ya está ya está bueno, vamos a empezar ¡Alorsianos! ya estamos un día más aquí y hoy vengo acompañada y ese es mi perro de fondo que no sé si lo estáis oyendo, pero da igual no pasa nada, que sepáis que Anubis también nos saluda, porque este es el y bueno, aquí os presento a bueno, por aquí está David bueno, no sé si en verdad vosotros lo estáis viendo igual, pero bueno aquí está David y aquí está Carlos así que, hola David presentate hola, ¿qué tal? soy David de la biblioteca de la biblioteca de la biblioteca que como no lo he mencionado yo ya 87 millones de veces seguro que no sabéis quién es, ¿verdad que sí? y este de aquí abajo es mi Carlos el del canal Carlos Jefe que es más fácil que también lo he mencionado un montón de veces así que si sois neuseanos de bien, también sabéis quién es si no, vamos a tener un nuevo problema es bien y bueno, estamos aquí además aquí tan estupendos con estos fondos tan estupendos de Zoom muy estupendos porque venimos a hablar de inclusividad específicamente en este caso en este vídeo inclusividad LGTBQ+, porque ya hice un vídeo de inclusividad un poco más como genérico pero bueno, quiero que sea un vídeo así como pues de charla hablando de cosas y tal de experiencias personales de ellos dos más que mías obviamente, pero bueno que yo también tengo alguna cosilla que aportar y luego sobre todo también recomendaciones pero no solo de libros sino también de series de pelis documentales lo que encarte pues para que a vosotros os sirva va a ser una charla larguita no va a ser un vídeo de 10 minutos ya os aviso que lo sepáis y quiero que se quede aquí en el canal pues eso para que sea pues eso que quede como parte de lo que es el canal parte de lo que es el neuseanismo y porque además me hacía mucha ilusión grabar con estos dos que ya llevamos un tiempo así en plan secta contándonos muchas cosas y tal y era pues como esto ya tenía que surgir tenía que surgir así que todo viene de la vida si ustedes quieren decir algo en un inicio y si no pues yo que sé me invento la primera pregunta no, que todo bien que ya era hora de grabar el vídeo yo creo que ya teníamos ganas sí, sí ya hemos hablado un montón de veces así que está bueno poder hacer algo juntitas vale pues a ver en plan neuperiodista yo volviendo a mis orígenes pues así para empezar un poco pues el tema inclusividad pues como ya además supongo que habréis visto mi vídeo estupendo y si no pues ir a verlo señores ahora no y si vosotros me estáis viendo lo mismo ir a verlo no, ya pasando la publicidad absurda eso que lo que se refiere a inclusividad luego ya hablaremos más concretamente pero lo que se refiere a inclusividad pues que cuál es vuestra postura si creéis que la literatura ha representado o no ha representado a la sociedad y si creéis que en los últimos años ha habido algún cambio a mejor a peor de qué tipo de literatura o que estamos muy mal y seguimos muy mal empieza tú David vale pues a ver yo creo que obviamente se me está escuchando sin importarse es que a mí me va un poco a rompí con eso se te escucha bien yo te escucho bien ah vale genial vale que yo creo que obviamente sí que ha habido una evolución una evolución que necesitábamos en lo que es la literatura antes además comentábamos que yo llevo mucho tiempo comprando material de libros de temática LGTBIQ plus y demás y hasta ahora básicamente pues era todo enfocado más a la parte erótica la parte más pornográfica y sobre todo enfocada al tema del hombre como hombre homosexual que tiene relaciones nada de personas lesbianas bisexuales trans solo se mostraban un poco como algo casi anecdótico o para hacer la broma y afortunadamente ahora estamos teniendo muchísima más diversidad e inclusión en los libros sobre todo yo creo que lo que más importa es que está en los libros de juvenil que es donde yo creo que hay que poner siempre el foco que son los chavales que van a empezar a formarse que van a empezar a abrir la mente y van a evitar que luego se conviertan en señoros como los que estamos viviendo hoy en día en nuestra sociedad y hay ahora bastantes libros que afrontan todo esto de una forma muy guay la verdad si yo creo que básicamente al principio cuando yo era más chavalillo aparte del viaje de Marcos todo lo demás era o no existía nada o si existiera que los gays estaban fatal de la cabeza y acaban matando gente y eran los malos o era porno el caso es que no podía ser normal quiero decirte al final siempre era un rollo súper retorcido lo pasaban mal y era un poco a ver al final era el reflejo de la sociedad de condenar por supongo que por herencia judio-católica el tema de la homosexualidad y ver lo mal que es y lo mal que se pasa con esto incluso cuando salió lo del SIDA todos los libros que leías eran hombres muriéndose de SIDA porque se ve que no podemos querer solo queremos follar entonces era como a ver chicos yo le leía de pequeño estaba como aterrorizado pensaba que mi vida va a ser una mierda quiero decirte porque voy a acabar o loco matando gente o solo o muerto quiero decirte no tengo más cosas y ahora gracias a Dios y que es verdad que sobre todo en literatura juvenil sale un mogollón de historias que se agradece incluso ahora yo tengo ya treinta y pico de años pero es que es igual lo lees y dices hostia menos mal y yo estoy in love con historias tipo la de Simon Heartstopper o las de Cacao Books y tal precisamente por eso porque por primera vez leo historias donde es súper normal ser del colectivo y que encima acaban bien y que son cookies y que empiezas a ver esto representación de lesbianas de transexualidad y que no tienen que ser pues desgraciadamente transexualas transexualas perdón transexuales que tenían que acabar siendo putas irremediablemente que dices por favor esta gente no tiene otra salida ¿sabes? y ahora lo empiezas a normalizar claro ahora sí que es verdad que antes tampoco tenían mucha más salida porque tampoco se les ha dado mucho espacio en la sociedad para que para que fuese mucho más lo que pasa es que ahora gracias a visibilizarles más y luchar por el colectivo se están pudiendo empezar a integrar que bueno la integración laboral del colectivo trans sigue siendo de risa porque hay como bolsitas pequeñas creadas para como ayudas para ello pero aún así sigue siendo algo anecdótico entonces es que al final por eso sí que es verdad que yo creo que que es muy guay que hayamos evolucionado y que ahora se hable de una forma mucho más cookie mucho más más guay más esperanzadora y demás de este tipo de temática pero también entiendo que hace años fuese lo que había porque era una época en la que estaba prohibido hablar de estos temas se nos trataba como enfermo se nos llevaba a la cárcel se nos pegaban palizas a diario por la calle bueno no fue un buen ejemplo porque tampoco está cambiando demasiado la cosa pero pero era algo nos trataban como a criminales entonces cuatro días en electroshocks claro claro entonces una forma de mostrar todo lo que sentías y al final los pulsos sexuales y la necesidad que tenían de enseñar que querían hacer eso era mediante los libros y el cómic y demás entonces yo creo que es un paso que era súper necesario que tampoco es que sea malo lo que había hace unos años simplemente hemos podido evolucionar afortunadamente a más a un abanico más grande sí lo que pasa es que o sea por lo que habéis comentado yo estoy totalmente de acuerdo con juvenil además el año pasado precisamente en el curso LGBT fue una de las cosas a las que dije que llamaba la atención y además ponía un poco sobre la mesa el tema de que sea prácticamente la LIG la literatura infantil y juvenil la que está tirando del carro y la narrativa y los otros géneros como que no están avanzando al mismo nivel que esta literatura luego también es muy importante a nivel porque vosotros por ejemplo los libros que habéis comentado son más de juvenil ya hablando ya más de personajes protagónicos que pertenecen al colectivo LGBT pero por ejemplo hay libros muy importantes dentro de lo que es infantil de simplemente normalizar el hecho de que un niño tenga dos papás un niño tenga dos mamás un niño tenga una familia monoparental quiero decir que ya no es solo el hecho de como deciden siempre el love is love y ahí cada uno tiene que tener vida sexual es que ya no estamos hablando ni siquiera ni de amor ni de sexo estamos hablando de existir de ser una persona que existe y como tienes identidad tienes identidad propia y tienes todos los derechos del mundo de todo lo que hace la gente cualquier cosa que hago cualquier ser humano tiene que tenerla exactamente igual sea cual sea su identidad sea cual sea su orientación entonces claro hemos llegado a un punto en que empiezan a haber libros de por ejemplo ir a acostar al niño que hay el protagonista tiene dos papás que también hay gente a la que eso le preocupa porque claro es que a mi hijo le voy a leer un cuento la mamá transforma que hay con dos papás es que es lo bueno yo por ejemplo siempre pongo el mismo ejemplo mi hijada que va a cumplir este año doce añitos claro ella ha subido digamos con una normalización totalmente del colectivo LGBT porque su tío el hermano de su madre es gay y cuando ella nació ya estaba con con mi cuñado Ángel y fue a la boda de ellos dos entonces para ella es algo totalmente normal que dos hombres o dos mujeres estén juntos se casen tengan una familia porque es lo normal para ella ya dentro de su tal es normal y cuando conoce a una persona pues ya da por hecho que le pueden gustar los hombres las mujeres o los dos y lo tiene normalizado pero en su clase claro hay otros críos que no tienen a nadie cercano entonces a través de ella de alguna manera pues han normalizado también en plan de ah pues tu tío está con un hombre y están casados y es como oh y los niños son muy listos y son muy poco críticos en comparación a los adultos entonces tú a eso se lo dices a un niño desde chiquitito y lo ve normal cuando no lo ve normal es cuando ahí hay un adulto detrás diciéndole no 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 eso no es normal los hombres tienen que estar con las mujeres y claro si desde chiquititos ya con la literatura infantil ya lo ves normal y que además a mí me da pena porque a veces es en plan de como que los libros LGBT que además a mí no me gusta nada hablar de libros LGBT porque no me parece una etiqueta o sea es una etiqueta necesaria por el mundo en el que vivimos pero quiero decir no son un tema ser LGBT no es un tema entonces a mí lo que me molesta un poco a veces también de según qué libros es como que la única posibilidad que tienes de que el libro sea LGBT es que el libro trate sobre ese tema cuando por ejemplo un libro de buenas noches puede ser de dos papás llevándote a dormir y no tiene ningún tipo de temática LGBT pero normaliza al colectivo LGBT porque simplemente te dice pues pueden haber dos padres punto ya está que por ejemplo a mí un libro que me ha gustado mucho que he leído ahora hace poco es el de Contango son tres que además es un libro infantil súper cuqui pero es que además encima es un libro pasado en hechos reales porque eso pasó o sea los pingüinos como otras muchísimas especies son omnisexuales y puede pasar que haya pues eso y claro además encima en los pingüinos que tienen su huevito todos tenían huevo y ellos no porque era como en plan nosotros queríamos tener un bebé y nosotros lo tenemos y luego y aparte las aves hacen pareja de por vida quiero decir sí sí porque la monogamia tampoco es natural ¿sabes? no yo con lo que con lo que dices por ejemplo de los niños yo como trabajo con chavales educadores y tal es que lo veo vamos yo llevo desde 3 hasta 15 años y yo con los de 3 a 6 años el primer el primer nivel y demás siempre desde el principio les he dicho abiertamente que tengo un novio que se llama Fran pues me voy con mi novia no sé de dónde me voy tal y la primera vez que se lo dices a un chavalillo de estos novio de cara a decir novia tal y se lo explica se lo desmontas y en el momento que se lo desmontas lo ven con una naturalidad apabullante es que es que estamos intentando meterles en la cabeza a veces bueno estamos no están intentando meterles en la cabeza los señoros por ahí a los chavales como si fuesen gente que se va a escandalizar por algo que es natural y cuando tú se lo cuentas de una manera natural lo ven como lo que es como pues dos personas que o que se quieren o que se atraen o que o que están viviendo juntas o lo que sea entonces no sé y luego con lo que decías de lo de los libros sí que es verdad que no debería ser una etiqueta libros de libros LGTB que yo por ejemplo siempre intento decir en vez de libros de temática LGTB que a veces sí que me sale porque están todas partes así pero sí que intento decir libros con personajes LGTB o libros de autores LGTB y tal pero sí que considero que es súper necesario todavía porque yo por ejemplo cuando era peque lo que decía antes Carlos yo me pasé toda mi adolescencia sin tener un solo libro hasta muy final de mi adolescencia un solo libro en el que viese que había un personaje LGTB me sentía un absoluto bicho raro decía no hay nadie como yo entonces para gente que pueda sentirse igual que todavía no es que estén por todas partes los libros con personajes LGTB es muy guay que un chaval un adolescente o una persona que quiera leer un libro de esto sepa dónde recurrir porque es que hasta hace poco ibas a las librerías y preguntabas que es que hace un año y pico me pasó en una preguntar ¿algún libro así con personajes LGTB para ver que había salido nuevo? no, no, no tenemos nada y me puse a mirar de librería y sí que tenían pero es que no son conscientes de lo que de lo que hay entonces por eso mismo yo creo que hacen falta tanto todavía esas etiquetas para saber dónde está cada cosa cada cosa dónde puedes buscar si por ejemplo estoy sintiendo que pues que soy trans que que no me estoy identificando con el con el género que me han atribuido y demás y me apetece leer algo con lo que sentidme identificado es muy guay irte a un libro de repente en el que puedas leer la historia de un personaje como el de el de Sasa Masa que me flipa que te cuenta cómo es ese proceso de tránsito y dices ostras no estoy solo en esto no entonces todavía es muy necesario ojalá llegue el momento en el que no necesitemos eso ni necesitemos identificarnos como colectivo LGTBIQ Plus ni como y que seamos simplemente personas y ya está pero de momento es lo que nos toca claro es que además se juntan dos cosas primero que es cierto que la mayoría de libros tratan sobre ser LGBT pero también es verdad que desgraciadamente es que hasta hace cuatro días ser LGBT era un drama entonces es necesario tener muchos libros donde la persona que esté dándose cuenta de todo esto diga ostras que no pasa nada puedo tener una vida normal puedo enamorarme o no depende de lo que yo quiera pero sé que yo no soy algo raro ni estoy mal ni estoy enfermo ni nada aparte y volviendo a lo que decías de la inclusividad creo que no es solo eso o sea yo creo que también una vez ya lo tiene superado y tal se agradece ver libros leer libros donde puede ser alguien del colectivo y hacer algo que no sea ser del colectivo entonces en ese sentido pues me lo tengo que leer aún pero Adam Silver la sacó bueno está en ello hay una trilogía que es Infinity Zone y ahora está con el segundo lo tengo ahí yo lo tengo que leer aún pero una de las cosas que me molaba y que Adam Silver la dijo es que él también le pasaba esto que ya tuvo leyó muchos libros donde no pasaba nada por ser gay él tiene libros donde no pasan son todos una tragedia pero que son libros muy chulos pero que intentan normalizar un poco el tema y contarte algo de más allá de ser gay no es una tragedia pueden pasarte cosas mejor o peor porque habla mucho de salud mental pero donde no es una tragedia ser gay y sus personajes lo son pero esta trilogía por ejemplo es de fantasía entonces a mí por ejemplo que la fantasía me mola mogollón a mí me hubiera gustado ver de pequeño que puede ser mago o puede ser detective o puede ser cualquier cosa y gay y no pasa nada la historia no va de tú siendo gay tú eres gay te puedes enamorar o no pero la historia va de tú tienes poder le está pasando algo hay un libro de un locutor catalán que ahora no me acuerdo el nombre que va de un detective que es gay pero al final el problema no es que seas gay el problema es el caso que estás resolviendo y independientemente de que sea bueno o no porque en Guthrie no hablan nada bien del libro y no sé por qué al final lo que te hace ver es que puede ser más cosas el libro puede ir de más cosas aparte de ser gay bueno leid bardugo el gay es una cosa más pero ya está leid bardugo son en esa línea por ejemplo sus sagas de grisabers y demás que son de fantasía y tal todas las sagas tienen personajes con inclusividad y demás de hecho mis personajes favoritos de seis de cuervos que es la biología esta que es famosa son Jesper y Guaylan que son homosexuales pero es una parte más de la historia que no está rodeada de drama que simplemente es algo como que te da el salseo que te dan el resto de parejas del libro porque disfrutas de ese salseo y maravilla pero luego además pues tienes su vida que son unos héroes que se buscan la vida que no sé qué y eso es lo guay o la versión de Eric por ejemplo de Nando López que es un thriller así súper como de un asesinato y demás que estás todo rato a ver qué descubres y de fondo sabes que el personaje de Eric es un personaje trans que mientras te va contando todo todo lo que está pasando con el asesinato y la policía y demás te va soltando pinceladas de cómo ha sido momentos de su tránsito pero no es su tránsito lo importante del libro es todo el momento de lo que está ocurriendo con ese asesinato y cómo resolverlo y yo creo que esa es la evolución como decís la evolución que está guay que puedes seguir viendo libros simplemente de hablar de cómo me enamoro de un chico homosexual y cómo caigo rendido y tal y tengo miedo que me digan algo que es muy guay también pero que hay más cosas que que podemos ser detectives podemos ser como dices magos podemos ser alienígenas que venimos del espacio exterior a dominar el mundo y convertirnos con este rayo que dicen que tenemos los gays de homosexualizador y ya está claro o sea lo importante aquí es eso ver que puede ser más cosas y eso es la inclusividad al final lo bueno es que haya libros de cualquier cosa pero la inclusividad es que la gente del colectivo y que se está descubriendo vea que por una banda puedes tener una vida normal y que esto sería pues más los tipos pues esto ¿no? Hardstopper o Simon o cualquiera de estas y por otra banda ver que no tienes que ser siempre el malo de la peli que al final puedes ser el héroe eso es ser y si la gente no lo quiere ver es porque no lo quiere ver porque desde la posición de hetero cis blanco que todo le va bien pues efectivamente no te das ni cuenta pero a poco que pienses si en la literatura esas personas siempre fueran las malas hostia es un machaque porque al final dices bueno estoy destinado a ser un psicópata porque claro nadie me va a querer soy el rechazado el incomprendido y está bien también ver que independientemente como seas puede ser cualquier cosa y eso no lo ves si no hay personajes y protagonistas que sean del colectivo y hagan otras cosas porque tú es verdad que el ser humano tiene la capacidad de generalizar y si yo leo una novela donde protagonista sea hetero cis blanco diré ah pues mira yo también puedo serlo pero si tengo esa madurez y estoy pasando por un trauma y no me estoy dando cuenta o estoy en medio de la turbulencia de decir hostia es que al igual soy gay o lesbiana o trans me da igual si yo no veo un libro donde esa persona sea algo más y pueda hacer otra cosa no te es tan fácil hacer esa abstracción entonces al final la inclusividad no es solo que hayan libros LGBT tal cual sino donde el personaje haga otras cosas y que ayude también a esa persona a salir de esa de esa espiral y darse cuenta de que por una parte está bien lo que siente y por otra puedes hacer más cosas sin ser el malo siempre y luego lo que hablé ah perdón habla no 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 acaba que voy a hacer otra cosa no que yo que yo iba a decir que además es un tema que te iba a decir que hablé contigo un día y que me cabrea muchísimo que no tuve me has cabreado me cabrea la sociedad y tú estabas ahí en lo mismo que es el tema de que yo creo que la inclusividad también es que haya libros con personajes LGTB o de autores LGTB que no tengamos que leer solo el colectivo LGTB que es que estoy súper cansado de de escuchar no es que yo con eso no me siento identificado es que eso es de de gays eso es de no sé qué perdona yo lo digo siempre llevo toda mi vida afortunadamente los últimos años estoy pudiendo leer y por eso no paro de leer y leer y leer de libros con personajes del colectivo pero el 80% de los libros que me he dado en toda mi vida son de personajes hetero y no me he vuelto hetero soy muy gay os lo aseguro que soy muy gay y no me he vuelto hetero por leerme libros de personajes hetero entonces no sé qué mierda le pasa a la cabeza a la gente con esto es que me cabrea y me sorprende es que no sé total yo justo la pregunta que me venía a la cabeza cuando estábamos empezando a hablar de esto ya habéis ido vosotros directamente pues sois estupendos y maravillosos pero yo precisamente lo que quería hablar era de eso que muchas veces cuando se habla de la inclusividad hay mucha gente que entiende o que solo ve que la inclusividad son libros de gays siendo gays a lo que me refiero que habéis dicho de un personaje gay que toda la trama tiene que girar en torno a ser gay y claro eso es una posibilidad de tantas porque yo por ejemplo si me pongo el mismo ejemplo yo soy cis hetero entonces yo obviamente no puedo hablar desde el colectivo porque no pertenezco a él estoy en la misma lucha de la misma causa porque son los derechos de todos pero yo no tengo las mismas experiencias pero yo siempre hago el mismo símil yo soy gorda y yo toda mi vida me he sentido apartada del mundo porque no me siento representada en la literatura ni en las series ni en nada porque los gordos no tenemos derecho a sentir y no tenemos derecho a ser felices ni tenemos derecho a enamorarnos ni a protagonizar cosas entonces cuando tú eres pequeño y has tenido siempre un mundo gordófobo cerca tú de alguna manera te das cuenta de que las pocas referencias que tienes son gente gorda que su trama gira en torno a ser gordo y todo tiene que ver con ser gordo y la gordofobia y el tal y o es cómico en plan pues el gordo siendo gordo haciendo gracias que además casi siempre son mucho más hombres gordos que mujeres gordas porque a los hombres se les permite más ser gordo que a las mujeres Dios no es libre y si son ellas y protagonizan ellas pues muchas veces es en plan de pese a ser gorda él te quiere da gracias pese a ser gorda tienes amigas bua tío qué bien o directamente mi favorita la gorda que deja de ser gorda para tener una vida feliz que yo me crié con el hecho de pierde 30 kilos porque hasta que no pierdas 30 kilos ni te vas a tener un maromo ni vas a tener un trabajo ni vas a ser feliz porque la única posibilidad para ser feliz es ser delgada por tanto pierde peso entonces claro desde mi experiencia no digo que sea exactamente lo mismo porque a mí no me han apalizado por ser gorda por la calle entonces no está al mismo pero es un poco esa idea de que inclusivo no es que una persona tenga un libro basado en esa etiqueta y todo en gira en torno a esa etiqueta sino que esa persona esté incluida de manera natural dentro de cualquier tipo de medio artístico y pueda ser cualquier cosa que igual que yo me quejo de que haya curvis o señores gorditos en los libros por ejemplo de romántica y siempre lo digo que aunque yo me quejo mucho ahí hay es uno de los pocos géneros donde hay tanto gordos como gordas igual que protagonizan eso y pueden tener una vida felicitar que sea un mago gordo que sea un detective un no sé qué un no sé cuántos porque claro al final dices la inclusividad no es que tengas un libro en el que sentirte identificado porque ese es un gay que lo está pasando mal igual que tú o porque esa es una chica desbiana que se ha enamorado o porque ahí tienes un libro para saber lo que es la transición no es en plan de que pase lo que pase ¿te gustaría ciencia ficción? pues joder que el piloto de la puta nave pueda ser trans gordo negro y cojo ¿sabes? y no pasa nada y ninguna de las etiquetas que acabo de decir tengan nada que ver con la historia que se desarrolla porque sea una historia básica de ciencia ficción que te puede gustar o no que eso también es otra cosa que hay mucha gente que nos critica un poco a los que intentamos darle un poco de esto a esto porque el otro día me lo hicieron por Twitter es que parece que le das más importancia a quién escribe el libro y a la temática del libro que al libro en sí y le digo a ver una cosa es dar inclusividad y dar visibilidad a estos temas y otra cosa es que solo por ser un libro etiquetado de X manera me vaya a gustar o sea yo puedo leer un libro de lo que sea y decir pues ole porque sea inclusivo pero no me ha gustado o no creo que lo lleve bien o creo que hay otros mejores que no tienen nada que ver porque libros buenos y libros malos hay porque dentro de cis hetero señor blanco de toda la puta vida que siempre hemos tenido que leer hay libros buenos y hay libros malos ¿no? pues con los otros libros pasa exactamente lo mismo que también es una cosa por ejemplo con las mujeres también nos ha pasado siempre nosotras nos hemos pasado la vida leyendo libros de señores escritos por señores protagonizados por señores y como bien ha dicho Carlos yo me he sentido identificado con muchos personajes masculinos siendo los héroes y siendo los protas pero siempre eran hombres y luego llegaron las chicas y era como hostia ahora también puedo ser yo la revolucionaria y la que mata gente y la que hace cosas y la que fíjate tú o gorda no porque el gordo es malo para el mundo la mujer tiene que ocupar poco espacio como dice Victoria Martín hombre claro porque si no te lo sabes pero claro pero es eso es un poco la inclusividad de alguna manera ahora como además siempre se está criticando todo porque somos un lobby y no sé cuántas mierdas más no es que nos den como en plan de pues como si fuera esto siete baldas y te dieran tres baldas para ti y en plan de bueno pues ahí pon tus libros LGBT de gente siendo LGBT contándote sus mierdas LGBT para que lo lean gente LGBT no es normalizar que exactamente igual que la población LGBT forma parte del mundo y existen con sus múltiples realidades y sus múltiples variantes y todas esas personas aparte de ser LGBT son otras cosas de 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 nacionalidad de gustos personales altos, bajos, gordos, delgados guapos, feos, solteros, casados poliamorosos o lo que sea pues exactamente igual que son en la vida real así que lo sean también en la representación que tenemos y que además que lo sean este es el punto este es el punto importante porque la inclusividad no es solo que haya un libro donde alguien del colectivo haga cosas más allá de ser gay yo para mí la inclusividad es que igual que yo leo novelas y cuentos donde los personajes son hetero un hetero lea un libro donde el protagonista es alguien del colectivo y no sea un drama quiero decir al final en qué momento yo puedo identificarme con un heterosexual y a ti te da como un amago de infarto leerte un libro donde haya un gay quiero decirte ¿qué ha pasado? o sea ¿qué ha pasado cerebralmente para que yo sea capaz de hacer una abstracción y disfrutar de la lectura aunque no sea mi orientación sexual y a ti te da un ictus porque estás leyendo a alguien y es maricón quiero decirte ¿qué te ha pasado? o sea no eres capaz de decir espérate es una persona que está teniendo una historia me da igual de lo que sea sea de amor o sea pues yo que sé de que voy a capturar a un asesino y está enamorado de otra persona o no quiero decirte sin dramas eso es la inclusividad ser capaz de leer cualquier libro y cualquier persona o sea decir que ya hemos llegado a la inclusividad porque hay personajes LGBT y los del colectivo podemos leer libros donde los protagonistas sean los del colectivo no perdona estás creando un lobby un gueto donde yo estoy bien porque menos mal al menos tengo un libro ¿sabes? pero me estás metiendo en un gueto o sea léelo tú también bonito eso se ve inclusivo es como si alguien dice yo no voy a leer libros de este personaje porque es peligro ojo yo soy moreno ¿estás contando? no puede identificarme madre mía que mi pelo no es igual ¿qué está pasando? es que es absurdo es que son chorradas es lo que decimos siempre esto es machismo y heteropatriarcado o sea es el mismo argumento de siempre que me llevan diciendo con la romántica es que yo los hombres cis hetero es que yo no me veo leyendo un libro de romance o sea lo primero ya de romance porque el amor y el querer a alguien es como lo puto peor es que me sentí mal escrito por una mujer que va a estar que va a estar como solo mirando al hombre que además a mí cuando me dicen eso me hace mucha gracia porque es en plan que vuestros libros escritos por señoros siempre giren en torno al hombre al falocentrismo y a lo que vosotros pensáis y veáis las mujeres solo como objetos no significa que cuando las mujeres escriben un romance hagamos lo mismo ¿vale? porque la romántica tiene una cosa que es que te puede gustar o no porque eso es otro tema pero los libros de romántica son de pareja no son de mujeres en los libros de romántica está explicada ella está explicado él están explicados los traumitas de ella los traumitas de él y la relación de pareja de los dos no es una señora pensando todo el rato guau tío que maromo me lo voy a tirar venga me lo voy a tirar mira que pero mira que culazo uy que bien uy venga no no es ese tipo de libro que perrequí señoros que escriben eso que luego tenemos la escena maravillosa del señor este de los cojones de llámame puta que no puedo con ese hombre con el reverte la escena esa es no puedo y es en plan de claro si ellos se piensan en su cabeza piensan que como los hombres hacen escenas de sexo así y hacen relaciones de pareja así en sus libros de señoros se piensan que las mujeres vamos a hacer lo mismo pues claro igual dices claro yo lo leo porque soy un hombre y me siento representado pero cuando lo escribe una mujer no claro porque las mujeres no escribimos eso no y es que si te sientes ofendida por leer eso tú como mujer es que eres una ofendidita es que que pasa con la libertad de excesión es que es todo menos es todo menos dramático de lo que la gente hace o sea al final es como la literatura igual que cualquier forma de arte está ahí y ya o sea no te apunta con una pistola para matarte si no lo lees o sea quiero decirte a mí el cubismo y el arte abstracto lo llevo muy mal o sea yo cuando veo que un matiz o un Picasso no da igual o un Miró se ha vendido por no sé cuántos millones de euros y a mí me da por tirarme por la ventana porque son cuatro manchas quiero decirte porque a mí no me transmiten nada es como mira me cuesta 20 euros en grande para ponerlo de adorno en el comedor y como combina con los colores te lo compro pero millones de euros me parece una burrada pero a mí entonces yo miré al Louvre y miraré la libertad guiando al pueblo y la balsa de la medusa porque yo lo gozo viendo ese cuadro lo mismo los libros es que ¿dónde está el drama? ¿y dónde está el drama? en que se publiquen X me da igual cuántos libros con personajes LGBT haciendo cosas o sea ¿cuál es el drama? si es que cuando entras a la librería el librero no te va a amenazar yo no te voy a amenazar quiero decir léete lo que quieras pero léete lo que quieras léete lo que quieras yo iré y por primera vez en mucho tiempo alguien del colectivo puede entrar en una librería y elegir un libro donde esté representado y por primera vez un hetero con un mínimo de empatía e interés y curiosidad existís lo sé y con un poco de empatía y curiosidad irá a la librería y será capaz de decir la trama del libro me parece interesante y aunque no haya un hetero por aquí pululando me lo voy a leer y lo voy a gozar pero si tú leerte algo del colectivo LGBT lo tocas y entras en combustión espontánea sí que pues no lo leas quiero decir ¿dónde está el drama? ¿por qué estás en contra? ya está déjalo no leas pero tampoco critiques quiero decir a mí hay géneros de literatura que no me gustan y obviamente en mi canal pues no lo vas a encontrar pero eso no quiere decir que yo persiga a la gente y les apalé porque leen algo que yo no quiero quiero decir ¿qué ha pasado? ¿sabéis que lo que me enfada a mí de esto? bueno me voy apuntando aquí con psiquis para decirlo mientras os hablabais lo que me enfada a mí de esto es que hay en librerías y lo digo por experiencia porque yo cuando saqué el cómic de los filmes morrados en varias librerías me dijeron que no porque ese tipo de temática ahí no y que no le gustaba para tal y demás es que hubo en una hubo en una que cuando entré estaba toda llena de baldas de cómics y de historias y le dije que traía mi cómic para ver si lo queréis vender aquí y demás ah sí claro sácalo ya le dije cómic y dijo sí sácalo porque está todo lleno le saco y trae la portada salen dos chicos abrazados lo ve y coge y suelta a la tipa de la librería ay ¿sabes qué pasa? es que aquí no vendemos cómics me quedé mirando a los dos lados de la espalda todo lleno de cómics y dije ah vale me salí luego sí que vi que tenía la librería un tinte de la librería religiosa pero es que esa librería y luego en otra que pregunté también ese tipo de cómics no te los cogen pero sí que te cogen cómics de cómo curar tu homosexualidad o cómics en los que te están relatando delitos de odio que eso eso sí que ya no es libertad de expresión eso sí intentar imponer imponer fascismo y intentar imponer una libertad sobre la de los demás y no dejarles ser como son pero en cambio con eso a eso no le ponen no le ponen pegas en el corte inglés siguen teniendo libros de estos de cómo curar la homosexualidad y burradas de estas que eso debería estar prohibido es que es que es que eso me parece me parece lamentable y bueno y en la línea de eso lo que decías Neus de que para ti inclusividad no es por ejemplo que simplemente haya un personaje LGTB contándose su movida yo creo que lo guay de la inclusividad sería que como decíamos que pudiesen ser estar integrados en toda la tal toda la vida de cosas y ser mil cosas pero para mí sí que es inclusividad sí que es inclusividad en cuanto a que hasta hace nada no teníamos ni eso y son como pequeños pasos yo me refería que al final es como el primer escalón no que no sea inclusivo inclusivo es pero que me da pena que haya gente que se piense o que tenga que se quede ahí sí que se quede en plan de bueno vosotros queréis estar incluidos no pues ahí tenéis vuestros libros de gays ¿sabes? no eso no es inclusividad eso es es que está feo es como como lo que nos han hecho a las mujeres durante mucho tiempo de la literatura femenina sí vosotros tenéis vuestra literatura femenina ahora vosotros tenéis vuestra literatura LGBT y eso no es inclusividad eso es me estás tocando los huevos te doy tu sitio y me dejas de gritar y me dejas en paz y yo sigo escribiendo libros de señores de ciseteros blancos sí sí que es verdad sí que es verdad que yo creo que muy pocos ciseteros blancos están acercándose a escribir sobre personajes LGTB que eso también me parece un poco vergonzoso que no puedas escribir antes digo que escribas como un personaje protagonista porque igual no lo sé si igual si te sientes con miedo de que no has vivido todas sus experiencias o no has vivido ciertas cosas no vas a saber escribir de ellas o no lo sé pero algo de representación y es que yo lo que veo es que los grandes autores y autoras de este país que podrían dar visibilidad al colectivo metiendo personajes no como me tocó un calzador aquí un personaje y ya está para que esté sino darle visibilidad como un personaje más que aporte cosas a la historia y demás es como que no piensan en nosotros porque yo creo que es como no he vivido esto no he vivido esto no me preocupa no es algo que en mi día a día me esté preocupando y quitando el sueño con lo cual no lo tengo que visibilizar es como lo que decías tú de los libros cuando se habla de las personas con sobrepeso o no sobrepeso y demás la historia es que además a mí me cabrea mucho eso porque al final acaban llevando también ese tema siempre de la salud es que no es que estáis gordos porque queréis porque eso es tema de salud eso es tema no sé qué que lo hacen también con cosas del colectivo que eso son gente que busca vicio que busca siempre intentan buscar cuando nos intentan poner contra la pared o intentan excluirnos de la sociedad nos intentan colocar como desde un punto de vista negativo en el que nosotros mismos y nuestras mismas somos casi las culpables de estar viviendo lo que estamos viviendo yo soy culpable por ser gay porque he elegido vivir esta vida de pecado otra persona es culpable de ser mujer porque ha decidido mandar un whatsapp a su madre y decirle oye mamá que quiero nacer mujer y yo que sé si eres gorda pues porque no te importa tu salud y estas mierdas que se nos meten desde que somos peques en la cabeza y es brutal es brutal que se nos culpabilice de esta manera cuando no sé yo más allá de que el escritor x escriba sobre miembros del colectivo yo lo que agradecería es que al menos apoyen o sea yo puedo entender que igual que yo o sea yo cuando escribo algún relato sí que he escrito sobre mujer con personajes de mujer pero es verdad que nunca me he puesto por ejemplo a escribir sobre una mujer lesbiana quiero decirte y mira no lo sabes pero al menos cuando sabes hacer un statement sabes y pienso en escritores pues en twitter que dices vete a tu casa por favor no pasa nada por decir oye mira yo no escribo de esto pues porque al igual me es más fácil escribir otro tipo de historias y lo entiendo pero no subestimes ni menosprecies al autor que escribe de esto igual que con la literatura infantil el reverte este que ha hecho no sé si al final la ha hecho la conocida esta absurda de mi primer autor que dices por favor jubilados ya todos por favor o sea pero ¿de qué coño vas? es que al final la pregunta es ¿de qué coño vas? porque la gente que escribe literatura infantil esto lo decía Juanito Libritos y tú de toda la razón del mundo o sea es súper difícil súper difícil meterte en la cabeza de un niño de seis años o de cinco o de siete me da igual porque hace mucho tiempo que no tenemos esa edad mucho tiempo entonces saber qué les pasa por la cabeza y qué les preocupa es muy difícil entonces no menosprecies esto no menosprecies a los autores al revés si hay autores que hacen esto y que tienen prestigio coño y en su círculo joder en vez de escribir tú señor Pérez Reverte dirige una puta colección eligiendo gente autores que escribe infantil y con todo tu papo vas y le dices oye he hecho esta colección y he cogido a grandes de la literatura infantil porque se lo merecen y son este este y este y lo mismo aquí si al final tú no vas a escribir sobre literatura LGTB que me parece maravilloso porque tampoco creo que sea una obligación al menos no menosprecies la literatura donde sí que hay inclusividad o donde se habla del colectivo o el protagonista simplemente él siendo LGBT porque así también ayudas si tú dices mira yo no escribo de esto pero estas novelas están de puta madre y me parece genial que existan pues coño también estás ayudando aunque no escribas de esto pero es que yo creo que ya no es lo escribir de esto es que tú por ejemplo Carlos antes lo decías y dices yo alguna vez sí que has escrito personajes femeninos igual has escrito de personajes femeninos lésbicos pero has escrito de personajes femeninos imagino que habrá aparecido en alguna de las cosas que escribes personajes hombres heterosexuales en algún momento es que ya no es escribir de temática no tienes que escribir una temática de nada que es lo que estamos hablando todo el rato que ser LGTB no es una temática que voy al mercado no igual que todo el mundo me pongo las chancletas igual cuando voy a la playa y me quedo yo que sé entonces que puede que simplemente o sea que es que yo no veo tanto la dificultad de poder visibilizar en alguno de sus libros pero bueno como dices si no lo escriben por lo menos que apoyen y luego lo de la infantil es que ya es ya no solo que no estén cogiendo a personas a personas que son especializadas en literatura infantil que tenemos a gente maravillosa escribiendo en mi centro como tengo tantos cuentos para los chavales peques es que es una pasada y es que hay cosas buenísimas pero es que ya no solo eso sino que es que encima se vanaglorian de esto lo he escrito en media hora esto no sé qué es que lo que había hasta ahora esto lo que había hasta ahora no vale nada esto no sé qué los libros de no sé cuántos hablando mal de libros que han sido míticos o de libros que hemos leído en la infancia o sea qué narices os pasan la cabeza a la gente que se piensa que va a dominar el mundo con su señorío que se piensa que todo lo pueden hacer bien ellos y que lo demás es una mierda pues un hombre es el reconocimiento lo pueden hacer todos sí 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 es eso es lo peor no no estoy completamente de acuerdo contigo David pero al menos si no eres capaz por lo que sea porque al igual escribes homosexual y te explota el ordenador si escribes homosexual y te explota el ordenador deja de escribir y haznos un favor a todos bueno pero quiero decirte quiero decirte si te es difícil yo puedo entender muchas cosas en la vida si te es difícil incluir a una persona del colectivo en tu libro no pasa nada pero joder no hagas de menos la literatura donde sí ocurre no solo no hagas de menos a mí lo que más me molesta yo no soy del colectivo pero me da igual me molesta cada vez que lo leo me sale muy de todo cuando ves que lo leo cada vez que sale uno a decir es que no está justificado en la trama eso no puedo con mi vida porque es en plan justificado o qué porque el resto el resto de personas heterosexuales que es lo que es lo normal del mundo porque solo puede ser heterosexual en el mundo sí que justifica que pase una chica rubia heterosexual o un hombre cis hetero por la calle pero ojo que pase en esa calle una persona gay una persona gay caminando por la calle pero qué decir conozco gente autores y autoras es que es brutal que han dicho con todos sus huevos que yo no hago personajes LGBT porque no está incluido porque no está justificado en mis tramas y en sus tramas hay dragones y magos y su puñetera madre es en plan de yo no me encuentro magos por la calle ¿sabes? pero gente del colectivo sí así no me toca el nariz de la tontería o que no se va a forzar o que es forzar mucho intentar intentar que me está forzando el que está forzando bueno pero esto esto es volver a lo mismo si para ti es forzarte no lo escribas tampoco me eches de menos obviamente no me lo ofrece la literatura pero es que olvidamos que el ser humano intrínsecamente es un animal sexual y que tiene una sociedad compleja donde hay géneros y tal o sea quiero decir no puedes justificar la naturaleza humana o sea si vamos a hablar a hacer una novela de detectives y necesitas justificar en la trama que el detective sea gay espero que estés escribiendo una novela de amebas o de ángeles que no tienen sexo y que son ellos los que lo hacen porque al final inherentemente al ser humano va todo lo que lo que se relaciona con su género y su sexualidad entonces que está igual de justificado ser hetero que ser gay que ser trans que ser asexual que los olvidamos también quiero decir cualquier cosa perdón y vi que no hemos dicho en ningún momento y también nos acordamos de ellos que con los tenemos es verdad pero quiero decir cualquiera es como es que no hace falta justificarlo porque es inherente a la naturaleza humana somos seres sexuales quiero decir que quiere justificar no estamos hablando de los ángeles yo voy un paso más allá y yo siento que igual soy más hater y ya llevo un tiempo que ya me toco las narices esto y más o sea ya contemplación cero si de verdad a ti señor escritor te supone un gran problema escribir la palabra homosexual o crees que es imposible que en tu novela haya una persona homosexual lesbiana bisexual transsexual lo que quieras del colectivo porque como va a ser eso mi consejo es que dejes de escribir porque eres una mierda de escritor y punto porque quiero decir si tu cabeza que se supone que para escribir tienes que tener imaginación tienes que tener un mundo interior en el que poder dar cabida a distintas cosas sin tu imaginación no cabe eso la verdad deja escribir porque es que ya está como escritor me aportas esto y es que no puedo es que no puedo con estas cosas es que he escuchado también cada burrada de escritores defendiendo esto de que o que esforzar mucho o que ahora todo vale para como que para subirnos en el carro de no sé qué pones un personaje gay en una historia y ya con eso ya tienes oye pues no sabes que que igual hay alguna historia que que se ha forzado más o no se ha forzado más y a saber por qué el autor o la autora lo ha querido hacer así y que ha querido conseguir con ello pero de momento ya hay un personaje del colectivo dentro de esa historia con el que alguien que lo lea ya de primeras se va a poder intentar sentir identificado entonces es que no entiendo este señorismo que hay por el mundo a ver es que es ofensivo o sea yo llega un punto ya en que yo entiendo que depende de por ejemplo yo siempre digo lo mismo depende de dónde sea el autor autora o autore también depende de cómo va a ser porque por ejemplo en Estados Unidos no está normalizado ni está igual vivir siendo LGBT y sobre todo en según qué estados que ya están quitando o sea ni siquiera ha sido nunca legal el matrimonio y además encima ahora están quitando derechos o si eres de Irán o si eres de Namibia o si eres de Rusia que si eres español o eres holandés o eres canadiense que son tres países muy LGTB ahí ya partimos de diferentes tal partimos también las edades de cada persona partimos yo que sé yo entiendo que las realidades de los autores también afectan a lo que escriben vale pero si tú te lo dicen en la cara oye mira no tienes personajes LGBT en tus libros al menos no seas ofensivo al menos di mira no me lo había planteado yo en mi vida pues no me había dado por pensar en eso yo que sé o yo no me pongo a pensar en la socialidad de los personajes yo que sé cosas así pero no digas no yo no escribo LGBT porque no están justificados no yo no los meto porque no voy a meterme dentro del lobby queer no yo no voy a hacer esto para gustarle a la gente que es en plan de pero tú de verdad te piensas que escribir personas LGBT solo es cuando está justificado y para ganar dinero y para caerle bien a no sé qué lógic que has inventado tú qué lobby si lo siguen aparizando todos los días en la calle si la gente lo sigue matando si siguen siendo delito en un montón de países sigue habiendo pena de muerte ¿qué me estás contando? al menos ten un mínimo de decencia y si no quieres escribir sobre el tema pues di con la manera más que te salga mira no me lo he planteado o no le he dado tal y ya está pero encima no eches todavía más mierda porque además luego pasa eso y luego a la misma vez que si el lobby que si somos una dictadura que si queremos censurar que si un libro por no tener personajes LGBT ya no va a valer no decimos que no va a valer lo que estamos pidiendo la mayoría es que si hay una diversidad real en la calle estamos en el año 2021 y estaría bonito que esa diversidad que hay en la calle también se viera reflejada en el arte especialmente series libros y películas porque es lo que más gente consume y lo que nos ayuda también a normalizar muchas cosas que yo por ejemplo si me pongo el mismo ejemplo yo me acuerdo de hace igual ya casi 20 años ahora ya 15-20 años que empezaron a salir en algunas series en algunas pelis el amigo gay el vecino gay el de este gay que aparte era el humorista de la pelis el graciosillo un criche con patas con mucha pluma con sí camisas tan paja guayana exactamente o sea que no estaba bien representado no pero empezó a eso y eso esa pequeña incursión empezó a hacer que ya hubiera que a ver vivimos en una sociedad machista por lo tanto la primera incursión siempre fue un hombre gay porque ya una mujer mexicana ya era demasiado y un bisexual va a ser vicio y los trans ya no hablamos entonces claro tenía que empezar por uno gay y ya era el amigo gay y ya ya tenemos muchas series que tienen ya unos años que había un personaje gay y sabíamos que era un personaje gay y ahí como que empezó un poco y ya bueno empieza ahí luego ya hablamos eso sí que lo he hablado yo más de una vez por ejemplo con Nelly de Mumbobobri lo he hablado muchas veces ella por ejemplo dice siempre que se enfada mucho cuando en alguna serie peli, libro y tal hay un personaje que suele ser casi siempre un gay pero a veces es otra cosa que es lo que ella llama llama una lámpara de pie que es un personaje secundario que está ahí como si fuera una lámpara de pie para decir que el libro o película o lo que sea pues es inclusivo porque hay un gay no, no yo no soy homófobo hay un gay yo no soy racista hay un negro pero por eso te digo si lo vas a hacer así no pongas personajes en tu novela pero cuando te digan hola tío no tienes nada dices pues mira no no he sabido como meterlo y tal pero existen todas estas novelas que sí que os recomiendo y ya estás haciendo algo quiero decir para ponerme en plan florero para adornar la habitación no me pongas no hace falta si soy capaz de leer quiero decir tengo ojos puedo leerme tu novela igual lo que no quiero leer porque me dan ganas de arrancármelo es cuando sales de una entrevista y dices que no está justificada la trama porque parece que yo para existir yo que me permiso adiós quiero decirte al final si tú eres lo suficientemente honesto como para decir pues es verdad no he escrito sobre esto al igual no me siento cómodo no sé cómo tratarlo no tengo experiencia porque hay mucha gente no lo olvidemos que no ha tenido nunca contacto con este mundillo o sea en mi familia yo he sido el primer gay que existe quiero decirte y hasta ahora ellas eran muy open mind porque no he tenido no me ha costado en ningún momento pero todas las preguntas del mundo que se puedan pasar por la cabeza me las han hecho porque claro era como la novedad quiero decir y para entenderme me preguntaban cosas entonces si tú no has tenido contacto por lo que sea me parece maravilloso quiero decir pero haz esto di mira pues no no me siento cómodo lo he intentado pero me queda muy forzado y prefiero que no no ponerlo antes de poner algo que esté mal pero existe toda una literatura del colectivo inclusiva y tal que yo recomiendo y así también estás haciendo algo ¿sabes? pero empezar con no me justifica es que no sé ¿por qué tengo que poner aquí? pues porque estoy aquí hola ¿sabes? no sé a mí no me envió Dios diciendo siembra enfermedades quiero decir pero es que ese es el problema Carlos es que el problema es que no nos ven es que el mayor problema es que excepto a las personas alíadas al colectivo que sí que existen pero es que reales personas alíadas reales hay muy pocas y yo entiendo que es lo que que es lo que dije hace poco que entiendo que es muy difícil ponerte en la piel de alguien que ha vivido una cosa cuando tú no la has vivido lo entiendo entiendo que cuando decimos es que nos hemos pegado toda la adolescencia sin poder decir como somos sin poder expresarnos inventándonos una personalidad para que para que la gente nos acepte con miedo a poder expresar nada de lo que sentimos pensando que yo pensaba que iba a pegarme toda mi vida solo yo me acuerdo que cuando vi Brokeback Mountain en el cine de no sé cuántos años tendría pero poco más de adolescente o tal la fui a ver dos veces al cine una vez fui a ver solo porque me avergonzaba de llevar con nadie la otra ya fui con mis padres una llorera pero simplemente yo me acuerdo bueno me ponía a llorar solo ya simplemente con los dos primeros acordes pero es que en mi cabeza lo único que había era ojalá en algún momento alguien me pudiese abrazar por detrás como la hacían en la película los dos protagonistas una escena en la que simplemente se quedaban abrazados porque yo pensaba que eso estaba prohibido para mí yo pensaba que eso era algo que no me iba a ocurrir nunca entonces yo entiendo que si no has vivido eso una cosa tan natural como es salir un fin de semana y que la chica o el chico que te guste pues coger y entrarle o a ver si te harías con él o con ella o no sé qué entiendo que es difícil ponerte en esa situación pero creo que si es una persona empática y entiende cómo te puedes sentir con determinados momentos al sentirte diferente al sentirte apartado al sentirte que no puedes conseguir algo que todo el mundo está consiguiendo de otra manera creo que se pueden hacer una idea muy fácil de 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 a qué nos hemos enfrentado en todo ese tiempo y es es que es que es muy chungo es muy chungo y y tener que fingir en clase cuando todo el mundo decía que te iba más bueno bueno eso que vaya pero no sé qué tener que quedarte en silencio o o tener que asentir a veces porque si no sabías que te caía una una leche o que se iban a reír de ti y y sentirte que estabas siendo una un horror contigo mismo que estabas que no estabas siendo fiel a ti y joe es que y todo esto no sé que ha venido estoy este rollo que estoy soltando ahora no ser empático por por qué se me va la olla pues venga ya está yo me acordé cuando era cuando era pequeño en un en un alarde en un intento de decir va yo creo que me puedo reconducir a mí mismo estaba con mis padres y salió algún programa tipo noche de fiesta alguna historia de estas que salían las tías en bikini quiero decir y me acuerdo que dije wala que tetas tiene que buena está y me acuerdo y mi madre me miró el palo y cuando más tarde salí del armario me dijo eso se le quedó grabado y cuando más tarde salí del armario me dijo vamos a ver cariño amor desde los tres años yo venía viendo que eras un poco gay cuando dijiste y se acordaba cuando dijiste que buena está la tía esta que te miramos raro bueno me miró ella porque mi padre no se enteró te quedé mirando raro no por lo de las tetas que me da igual sino del palo si es que estás mirando al bailarín estás mirando al bailarín no te engañes si en vez de decir que tetas tendrías que estar diciendo mira el paquete del tío este si es que no estás mirando a la pava con el sujetador es que es verdad pero yo creo que es difícil porque lo he hablado con más de una persona que no pasa por esto y realmente se deshace un mundo es difícil cuando tú dices yo por ejemplo tengo un problema y no se interpretan miradas o sea yo soy súper lerdo cuando alguien intenta ligar conmigo porque no me entero no me entero o sea cuando cuando era adolescente fui a la Friarena en Barcelona en una discoteca que había ido aquí yo voy mucho y hubo un pavo hubo un pavo que era como Brad Pitt de joven claro yo en aquel entonces también estaba así pero eso da igual eso da igual bueno como se va en la madre y tal y yo le decía pues mira giras para la derecha y tal y la encuentro y me dice ya pero es que no sé y te me acompaño yo pero que me estás contando si es que es girarla y al final el chaval se fue y le digo a mi amigo joder que bueno estaba el pavo este y me dijo tú eres gilipollas o sea porque no se interpreta es que no lo sé interpretar y cuando se lo cuento a la gente me dice tío pero de joven es que yo estuve desde los 12 a los 16 por culpa del de lo que del bullying que tenía en clase que tuve depresión al final diagnosticada y todo mirando literalmente al suelo yo nunca miré a nadie a los ojos entonces interpretar una mirada que lo aprendes justamente en la adolescencia porque cuando tienes el rollo este del ligoteo de tal la picardía yo no lo tengo entonces decirle a alguien es que yo mi adolescencia no la recuerdo en ningún momento bonita yo asocio mi adolescencia con lo peor que he vivido y me he perdido 5 o 6 años de mi vida que no recuperaré nunca gracias a gente que pensaba que estaba haciendo bromas porque estas otras bueno es que éramos críos bueno pero éramos críos y me arruinaste la puta vida bonito ¿sabes? entonces tío ¿dónde ha quedado esa empatía? y creo que la gente que no lo ha podido vivir es que no se lo plantea y cuando tú eso se lo intentas explicar tienen realmente dificultades para entender una realidad que les queda súper lejos porque entre otras cosas al igual o fueron ellos los que gastaban bromas o si no los gastaban tampoco decían nada y entonces intentan limpiar un poco todo esto o al igual no estuvieron con este con este tipo de ambientes y simplemente no lo vivieron y se les hace difícil entender que puedas haber pasado por todo esto entonces no sé el tema de la empatía es como ultra complicado pero al final es como tío pues haz un esfuerzo no digo que me entiendas pero al menos no eches por tierra ni menosprecias el sufrimiento que he podido tener por eso te decía que si realmente te es tan difícil ponerte en mi lugar y meter un personaje realmente coherente en una trama del bicolectivo al menos no menosprecias el esfuerzo de otra gente ¿sabes? sabes que yo por ejemplo la empatía una parte de que yo obviamente como cis hetero no la he vivido pero como gorda sí o sea muchas cosas que estabais contando yo me acordaba y otro día por ejemplo hablaba con mi madre porque yo decía es que yo no volvería al instituto ni aunque me pagaran o sea yo tengo amigas y amigos que es en plan de buah tío que esos años con 15 y 16 yo pensando yo ni loca o sea ni loca vuelvo o sea en casa con mi padre que era un maltratador en el instituto con el bullying por gorda con el bullying por lista con el novio tóxico que bueno novio yo me planteé en mis 20 años sin saber lo que era que alguien te cogiera de la mano por la calle no sabía lo que era teniendo súper asumido de que a mí nadie me iba a querer de que yo no iba a conseguir nunca que alguien quisiera ser mi pareja y solo mi pareja me tenía que quedar como con las migajas de la gente que pasara por alto todo lo que soy y entre ellos ser gorda la verdad como que todo así y claro además encima lo que decimos siempre en la literatura y en el cine y en las series que muchas veces donde te refugias tampoco me veía representada tampoco veía porque tú ves las series y las pelis y te dicen eres gorda vale pues pierdes 35 kilos y entonces tendrás una vida feliz entonces claro yo por mi sexualidad no pero por circunstancias sí que he estado un poco así entonces claro también me sabe muy cuando la gente es en plan de bueno pero es que como que nos victimizamos mucho que nos lo tomamos todo muy a la tremenda y dices no es que si tu adolescencia que es la etapa en la que tienes que madurar crecer probar tontear ligar tranquilamente sin ambajes el primer beso la primera vez que te cogen de la mano la primera vez que tienes una cita todas esas cosas no lo has vivido y encima te has pasado todos esos años pensando que nunca lo ibas a vivir porque tú no tenías derecho a eso pasar de eso a una parte digamos sana contigo mismo de autoestima de normalización a ti mismo y luego ya con una pareja es muy complicado entonces claro también pedimos eso dentro de la literatura y el arte porque eso ayuda a normalizarlo porque yo ahora por ejemplo que tengo 29 años estoy leyendo libros y viendo series que digo es que esto a mí me habría ayudado tantísimo cuando tenía 15 años para ver que podía llegar a ser feliz y que alguien me iba a querer como soy y que dices que tétrico ¿no? tener que encontrar un libro que te dé esperanza de que alguien te va a querer como eres y que vas a tener derecho a tener un final feliz y claro si tú no has pasado por eso cosa que me alegro mucho por ti que hayas tenido una adolescencia feliz lo mínimo que tendría es que tener esa empatía y pensar hostia que putada que gente haya pasado por esto siendo tan jovencita y lo que ha supuesto para ellos no que encima te rías critiques o directamente digas que es que ¿cómo os gusta haceros las víctimas? que dices tío joder que además es un tema que es como yo siempre digo lo mismo con la gordofobia y con la LGTBfobia y todo el rollo como que está como más apartado pero en cambio el racismo como que todo el mundo lo ve que yo siempre siempre pongo el mismo ejemplo en plan de si alguna vez alguien te dice un comentario y tú no estás seguro si es ofensivo o no cámbialo a racista que yo por ejemplo siempre pongo el mismo ejemplo de cuando me dicen con toda la buena intención ay que pena que con lo guapita que eres de cara seas tan gordita y yo digo te parecería bonito que alguien te dijera ay que pena que con lo guapita que eres de cara seas negra a que es muy racista el comentario sí o pues es gordofobia pues lo mismo entonces es como y también lo puedes convertir a decirlo en heterosexual porque ya no ya no es que ahí te parezca un comentario de lo peor es que ahí te das cuenta cuando lo transformas a heterosexual la ridiculez de comentario que estamos haciendo de ay que pena que con lo guapo que eres seas heterosexual o cosas de yo que sé es que hay además un corto que se llama heteronorma tío no sé cómo no sé cómo es que es toda la sociedad al revés como sería si si la sociedad fuera LGTB y las cosas raras fuesen heterosexuales ¿no? los momentos raritos y puntuales y tal flipas porque es que saca cada escena de decir es que ahí te das cuenta de la cantidad de caquita que estamos tragando todos los días con cual es que tenemos interiorizadísimas es lo que es que es y que otro que hablamos siempre que esto en ningún caso es una crítica simplemente es una manera de reflexionar cada día y de construirse y de pensar porque yo muchas veces yo no sé pongo un tuit yo soy muy pesada de poner tuits y cagarme en todo y hacer hilos de cualquier cosa que por eso hay gente que me deja de seguir porque soy muy pesada y porque adoctrino gente pero me da igual y lo voy a seguir haciendo y a veces es que incluso yo misma pongo una cosa y luego me paso como dos horas pensando en lo que acabo de poner y si eso tiene sentido o está tal o no sé qué y a veces voy a decírselo a una amiga para que la amiga me diga que no estoy puto loca y que tiene sentido lo que estoy diciendo pues igual que eso lo puedo hacer yo lo puedo hacer cualquiera y una persona puede tener a 40 años y no haberse planteado nunca nada y de repente decir hostia pues yo esto no me lo había planteado y en el momento en que te das cuenta y los reflexiones y ya está nadie somos perfectos esto en ningún caso es una crítica ni hacia autores ni hacia gente ni pasa nada porque tú por ejemplo tengas ahora la edad que tengas y no te hayas puesto nunca a leer libros de temática o etiquetados como tal eso no es el punto el punto es en que en el momento en que te des cuenta y en el que de momento tengas la posibilidad de coger ese libro por ejemplo en la biblioteca no lo descartes por ser LGBT que lo descartes igual porque digas ahora no estoy en el mood de leer esto o mira a mí esto ahora no me llama o no va a ser mi estilo pero que no lo descartes porque es que se lo va a protagonizar un gay yo porque es que nadie diría uff es que lo protagoniza un hetero no lo voy a coger porque no tiene ningún sentido claro es lo que claro es que es así entonces simplemente esa como reflexión claro al final esto no es un rollo de que queramos aquí adoctrinar y que si no nos vamos a quemar en la plaza quiero decir no porque al final esto es simplemente una reflexión y eso que dices es que nadie es perfecto yo estoy como ultra enganchado no sé si lo veis estirando el chicle que es un podcast que es un podcast que sale en YouTube que sale Victoria Martín y Carolina Iglesias de Perceres y Grelos que es como un podcast como muy feminista ¿vale? y siempre traen a mujeres y tal invitadas y tal y muchas veces lo han dicho el palo es que incluso nosotras nos equivocamos incluso nosotras podemos decir algo que no esté bien o sea en ningún momento la gente bueno al menos hablo por mí del colectivo te va a decir yo soy perfecto lo sé todo y tú eres lo peor porque es que yo también sin querer cometo errores yo también sin querer me cuestan cosas y al igual hasta de gay que al final soy yo quiero decirte no pasa nada es que lo difícil y lo que es un esfuerzo y lo que es de agradecer es ese esfuerzo de deconstrucción porque al final todo el mundo hemos crecido en una sociedad heteropatriarcal en el caso de Europa bueno de Europa hablo de España con un trasfondo católico y esta es la sociedad que hemos crecido todos entonces si yo puedo hacer un esfuerzo míralo si yo puedo hacer un esfuerzo para deconstruirme tú también y obviamente yo me voy a equivocar porque bebo del mismo imaginario que tú entonces seguramente en algún momento suelte un comentario que al igual es hasta homófobo quiero decir y sin querer y no pasa nada pues te equivocas te equivocas y ya está lo bonito de todo esto es darse cuenta aprender y enriquecerte después independientemente de que luego tú quieras leer este tipo de novelas o no pero igual que yo no voy a condenar que quieras leer yo que sé es que no sé a los rusos clásicos que me parecen maravillosos y yo los leo también no me condenes a mí por leer lo otro quiero decir es que es literatura igual y ya está y es todo guay entonces hagamos un esfuerzo todos es que de construirse es aprender equivocarse y aprender de los errores es que además lo guay de poder leer también literatura con estos personajes y de estos autores ya te digo yo llevo mucho tiempo leyendo lo que más todo sobre estos personajes y demás y intentarme especializar dando charlas y toda la pesca y aún así cada pocos libros que me leo siempre hay algo que digo ostras ostras que no me había puesto en este punto yo nunca a pensar cómo se podía estar sintiendo una persona con esta identidad en este momento o por qué lo está expresando así y no de esta forma te das cuenta lo que dices que estamos en una sociedad heteropatriarcal con un montón de micromachismos un montón de cosas interiorizadas que son LGTBfobia total pero las tenemos interiorizadas como sociedad y hay que deconstruirlas y leer y leer y ver series y ver películas y escuchar a gente hablar y formarte y demás te ayuda a quitarte todas esas pequeñas caquitas que nos han ido metiendo en la cabeza desde hace tiempo me pasó hace poco con la novela gráfica de Ash de Sara Soler que me parece una maravilla porque habla de una persona trans que hace como el tránsito ya cuando es mayor de edad y demás entonces la forma de abordarlo es tan guay porque además de que es una novela que tiene puntos buenísimos de lucha y demás la forma de abordar es que no tengo por qué ser consciente que soy trans o haberlo aceptado yo que soy trans desde que tengo 3, 5, 6 años 8 años y eso y eso no me quita credibilidad en mi en mi identidad ni en lo que soy y es que te hace te hace ver que que hay muchas cosas que tenemos en la cabeza que hemos dado por sentadas que hemos dado por hechas aun cuando estamos en lucha que estamos perpetuando y al final leer al final todas estas cosas pues te te abren la mente y es y para mí es lo más importante de todo esto el poder conocer experiencias de otras personas sean ficticias o no porque te ayudan a ponerte en la piel de pues del otro y demás y es y es lo guay es un poco como en plan de ver diferentes realidades de lo mismo o sea por ejemplo tú conoces yo por ejemplo dentro de mi círculo cercano tengo muchas personas del colectivo LGBT o sea yo desde muy chiquitita siempre le he dicho tengo mi primo que desde siempre yo supe que o sea yo no recuerdo un momento que mi primo me dijera soy gay pero yo como que siempre lo supe en mi casa siempre se supo y cuando se lo dijo a mi madre porque se lo dijo primero a mi madre antes que a la suya porque se sentía más cómodo con mi madre que con su madre fue como algo como en plan como o sea no recuerdo la escena concretamente porque además yo era relativamente pequeña porque nos llevamos cinco años pero mi madre fue como fue como como apapacharlo decirle que ella siempre lo querría que siempre había sabido quién era y que estaba perfectamente bien que fuera quién era pero que no tuvo más sabes que no no tuvo más allá pero claro tengo otras circunstancias de gente cercana a mí que pues han tenido otras realidades de incluso de como decimos de darse cuenta de su sexualidad pues en otro momento porque por ejemplo mi primo siempre es una persona que él como que desde que tenía conocimiento propio pues siempre había sabido que a él lo que le gustaban eran los chicos igual que a mí o sea igual que yo era un coco tenía un añito y me puse a andar detrás de un camarero que estaba bueno en Almería con un año y mi madre le dijo a esta niña le van a gustar más los tíos cantando un lápiz literal y yo era un coco y ya iba con todos los tíos buenos iba yo allí plas luego ha salido la niña maromiana ya iban las cosas pues con mi primo igual y en cambio por ejemplo tengo amistades pues que tengo por ejemplo dos amigas bisexuales y la su vida así totalmente diferente una una de mis amigas mi amiga Ana es bisexual y siempre ha sabido que era bisexual desde que tuvo empezó a tener atracción hacia otras personas con 8, 9, 10 años y tengo otra amiga que hasta que no tuvo 20 y pico que le gustó a una chica no se planteó que era bisexual o sea ella pensaba que siempre me habían gustado chicos pues oitero y de repente me decía una chica y dijo hostia y claro ella pensó ella tuvo su momento de decir hostia lepiana no puedo ser porque con los chicos que he estado no he estado por obligación porque vivimos en el teraparricado sino que a mí me gustaban esos chicos entonces claro también todo ese percal no es el mismo de una persona que siempre lo ha tenido claro que de una persona pues se ha dado cuenta pues en otro momento de su vida porque además es lo de siempre no eres menos bi por tener 5 novios y una novia por no haber salido nunca con mujeres y solo haber salido con hombres porque al final la gente tiene como como decía como muy bien ha dicho David como tiene como que estipulado entre comillas lo que tiene que ser ser gay o lo que tiene que ser ser bi o trans o tal y no no hay ninguna manera de ser de nada tú eres gay y puedes haber estado casado con una mujer y haber tenido 5 hijos y ser gay sobre todo si tienes según qué edad porque seguramente te casaste y tuviste esos hijos porque socialmente hablando pues tú tenías pensado que eso era lo normal y hay muchos hombres ahora de según qué edad que han salido del armario muy tarde porque claro nacieron en una época en la que aunque ellos lo supieran igual algunos lo sabían y lo tenían más normalizado otros no ellos se hicieron ya su vida de me tengo que casar y tengo que tener estos hijos y aparte no olvidemos que era un crimen en muchos casos obviamente claro este es el libro de noche y niebla que en mi vídeo lo he puesto a parir porque lo he puesto todo porque no entendí la mitad del libro bueno sé que lo entendí pero me pareció mal malo pero al final la idea era buena mal ejecutada pero era del palo ese abuelo era gay y obviamente en la Alemania nazi perdóname pues yo me caso con lo que haga falta y tengo 34 hijos quiero decirte porque entre morirme y no pues al igual me interesa no morirme claro fíjate eso no te hace menos gay ahora también hay que decirte que la forma en la que sale el armario oye yo una normalidad que pienso joder yo no sé que se han fumado para que el neyeto diga pues muy bien y la abuela ya 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 luego también no perdón perdón no 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 ya está que luego también creo que es que es importante ver que que también somos personas que también que fluimos que no que no tiene por qué estancarse que también hay un estigma muy grande en esta sociedad que si yo por ejemplo digo que soy gay y que me gustan los chicos de aquí ya no voy a poder mover hasta que me muera o sea si de repente llega un día que me enamoro de una chica o que me gusta una chica o que me trae una chica o lo que sea no pasa nada es que somos personas que podemos fluir y eso es algo que yo creo que todavía le cuesta mucho a la sociedad aceptar yo creo que estamos todavía en el paso de que consigan que nos acepten como con una etiqueta que ojo que ojo que tú en algún momento de tu vida digas no no pero es que esa etiqueta a veces se puede modificar y puedo ir de aquí a aquí o puedo moverme aquí todo el tiempo pero a veces me muevo aquí y eso ya es como la la intranquilidad total de la cabeza en la sociedad ya le dices algo así a una persona y es como eso ya es vicio eso no puede ser esto es como la de las etiquetas ¿no? de libros LGTB es que al final no olvidemos que hace cuatro días porque esto era cuando el franquismo éramos enfermos había una ley de vagos y maleantes se nos torturaba para intentar curarnos quiero decir que hasta hace cuatro días éramos ilegales en España en el resto del mundo hay muchos países donde nos matan legalmente por ser gays quiero decirte entonces al final sí que necesitamos etiquetas y el tema gay bi tal ojalá algún día no haga falta ni eso pero mientras tanto para que la sociedad lo entienda lo asimile necesitamos esta etiqueta necesitamos que bueno y luego es complicado si crees que eres gay y descubres que al igual eres bi esto es complicado porque es que ya la gente desconfía de ti pero pero bueno a quién le importa ¿sabes? o sea mi pensamiento como fiseteo que estoy como fuera de todo esto y tengo gracias a Dios y mucha gente cercana perteneciente y tal cuando pasan estas cosas que yo me pongo negra porque yo es verdad que tengo mucho carácter y se me ve muy así pero yo por ejemplo para mí misma soy muy pava o sea tú vienes a mí a destrozarme y me destrozas porque yo soy muy pava pero no me toques a nadie que yo quiera que te reviento a palos entonces a mí me ha pasado con gente que han dicho burradas muy gordas de gente cerca a mí y aparte de todo y aparte de todo lo demás es en plan ¿y a ti qué te importa? o sea ¿a ti en qué mierda te afecta que esa persona se vea de la manera en que le dé la gana su identidad o su orientación sexual ¿en qué te importa a ti? ¿en qué te afecta? ¿qué te... no te dice nada ¿no? o sea que esa persona se vea a sí misma yo soy una mujer lesbiana y al cabo de 10 años te diga pues mira al final resulta que no que lesbiana no que soy bi o pan o como lo quiera llamar porque tal ¿no? yo qué sé o mira no que en verdad no soy una mujer o sea que en verdad no es que sea en verdad sino que ahora me siento que no soy una mujer lesbiana sino que soy un hombre trans porque también ha pasado en plan diferente de estar ¿y a ti qué más te da? que sea una mujer lesbiana que sea un hombre trans hetero que sea ¿qué te importa? o sea tú lo que tendrías que hacer es primero respetar lo primero y segundo pues que haya una legislación básica y decente para que esas personas tengan facilidades para poder vivir su vida con los mismos derechos y libertades que los demás punto claro pero al final tú legislas en la vida privada para mantener el poder y al final eso que ha hecho la iglesia durante tanto tiempo y al final la sociedad hace un poco esto o sea en realidad a nadie le importa lo que hagas en tu casa con una persona si ambos están de acuerdo a nadie a mí me da igual como si te quieres poner una planta en medio porque te da morbo quiero decirte pues coge el poto quiero decirte me da igual la cosa está en que cuando a la gente que le molesta realmente le molesta lo que haga alguien con su vida es porque tiene súper interiorizado que al final la sociedad legisla sobre tu vida privada y decide y al final esto es una forma que han tenido históricamente tanto reyes como la iglesia para mantener el poder y tener el control de la población el problema es que hay mucha gente que aún no es capaz de verlo y entender que ahora ya no hace falta aunque los tengamos ni monarcas ni curas legislando tu vida privada sino que la iglesia lo que debería hacer es cuidar de la vida espiritual de la gente que para eso está la sociedad debería el gobierno social debería encargarse de los problemas sociales que para eso está y la vida privada en el siglo XXI debería ser cosa privada y que yo haga lo que quiera sin que la moralidad social me diga si está bien o no porque al final mientras todos estén de acuerdo y todo sea de mutuo acuerdo entre dos personas adultas ojo ¿dónde está el problema? el problema es que aún no hemos hecho ese ese paso de de entender que la vida privada no es legislable pero claro lo que pasa es que no, perdón perdón igual vas por el mismo sitio el problema es que estamos ya en el punto en el que ya no es la vida privada ya es toda tu vida porque tú trabajas tú vas a la calle tú vas a comprar con vida privada no me refiero con quien me acuerdas todavía me refiero a yo como ser humano pero claro cuando hablamos de vida privada les da un poco el margen a ellos obviamente de decirte no, no, es que a mí lo que hagas en tu vida privada me da igual eso es pero que no lo vean mis hijos no, no cuando me refiero vida privada es yo como individuo privado que soy más que privada es tu vida personal sí sí tu vida personal diaria porque tu vida personal es donde trabajas donde vas a comprar donde estás yo como individuo no soy ni más ni menos válido por ser lo que sea eso es no soy ni de primera ni de segunda por ser lo que sea y aquí a ver si la gente se corta en legislar y condenar o no lo que yo hago como individuo eso es y luego y luego es muy peligroso yo creo el concepto que hay que a mí me ataca de los nervios y que una de las actrices de Pous además hizo un alegado que me pareció sublime con eso que es el tema de la tolerancia perdona pero no me tienes que tolerar nada es que se les llena la boca se les llena la boca con lo de no es que sí que yo tolero en el caso en el buen caso o es que no tenemos por qué tolerar primero es que a ver no tienes que tolerar nada lo mismo que yo no tolero que tú seas heterosexual o que tú seas panadero o que tú trabajes en la cuñacha que me da igual que es que que es que no hay nada que tolerar que me estás contando es que me parece tan tan absurdo porque la palabra la palabra tolerar esconde una parte negativa en la que te estoy respetando pese a que tú me estás haciendo claro me estás haciendo algo que me hace sentir mal que te está haciendo sentir mal de ser como soy es que tienes es que es una palabra que además se utiliza mucho en en espacios se supone que inclusivos y en espacios seguros entre comillas y se sigue escapando esa palabra y me parece lamentable que se use es que no hay nada que tolerar es no sé es un verbo de mierda yo la tolerancia al final esconde él te salvo la vida sí te perdono por ser así eso es lo que esconde de la tolerancia perdona a mí no me tienes que perdonar es que yo no te perdono por existir que ganas me dan a veces pero es que lo que esconde es falta de respeto es en plan de yo no te respeto no te acepto pero te tolero es en plan de me reprimo para no matarte no o sea no yo puedo tolerar a alguien que no le gusta el queso porque que te pasa chato vale es un problema porque es un alimento de los dioses entonces te tolero vale te tolero si no te gusta será McLean porque deberían darte una paliza veinte veces no no estaba no la he leído bueno pero aún no la odias pero la gente que la odia mal no 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 le tengo ganas porque me habéis dejado mucho hype con la señora a Jorge le gustó así que ya ya yo ya puedo usar a Jorge para decir eh es un hombre le ha gustado se la ha gozado y ya no solo eso sino que a Jorge le gustan unas novelas truculentas super chungas que dice yo cuando vi el vídeo me ha encantado Pechegú además porque él dijo que estaba leyendo dos libros muy chungos muy dramas muy jodidos y que le vino muy bien por eso porque es un libro feliz es un libro con sororidad es un libro con un montón de personajes femeninos y porque además yo no me esperaba que hubiera tantos esos explícitos y a mí eso me dio muchísimas gracias primero porque me representa mucho ese gusto porque además yo lo digo siempre mucho que la buena novela romántica a ver si no es clean romance que puede haber buena novela romántica clean romance que es novela blanca pero la novela romántica tiene mucho sexo explícito porque una de las cosas que hace es eso normalizar el sexo porque hola a las mujeres también nos gusta el sexo no es algo nada más de hombres gracias fíjate de verdad esas cosas a la hoguera a la hoguera es que soy noviciosa soy noviciosa y claro se nota un poquito pero bueno con estas cosas así pero yo el tolerar es algo que no puedo me pasa igual que cuando mi madre usa mucho el verbo que yo la amo locamente pero usa mucho el verbo de arréglate y yo no puedo con mi vida porque no estoy rota ¿vale? no estoy rota por tanto como no estoy rota no me tengo que arreglar ni me tengo que poner guapa ¿vale? porque guapa soy todos los días no así que por favor dejemos de usar verbos ofensivos porque son ofensivos contra la gente no toleramos a la gente ni nos tenemos que arreglar no estamos estupendamente bien y lo que merecemos es respeto respeto no tolerancia porque cada vez que dice alguien yo te tolero es en plan me caes como el culo me caes gordo no me gusta no me gusta tu manera de vivir no me gusta como eres pero pero te tolero y otra cosa importante al fascismo no se te tolera punto tenemos otro rollo que es que todo es tolerable y no o sea libertad de expresión claro o sea hay opiniones o sea no todo se debe tolerar porque hay opiniones que atentan contra el individuo en sí entonces en el momento en que tú me dices yo te querría haber muerto chicos eso no es tolerable o sea tu opinión que me digas que un negro es inferior no es tolerable o sea hay no toda opinión es válida lo siento en el momento en que atentas contra alguien claro dejas de ser tolerante dejas de ser tolerable esa opinión ya no es tolerable en el momento en que tu libertad intenta quitar mi libertad claro me estás quitando mi libertad eso ya no es libertad de expresión eso ya estás imponiendo imponiendo tu forma de vida ¿sabes? y que no que es que que se les llena la boca es que no respetáis la libertad de expresión mi madre traiéndome un poco de limonada para que no me unja bien no pero él dice que la libertad tu libertad acaba cuando empieza la mía sí es que es así tengo algo que mejora eso lo dijo Iñigo Rejón dijo una cosa que estoy totalmente de acuerdo con él y es que dijo que tu libertad no acaba donde no acaba donde empieza la mía tu libertad empieza donde empieza la mía en el sentido de para que seamos libres los dos la libertad tiene que ser de los dos no que se acaba tu libertad cuando empieza mi libertad que es una especie como de censurar tu libertad sí 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 y lo dijo me pareció muy decente y muy lógico lo que decía en el sentido de tu libertad empieza donde empieza la mía para que los dos tengamos la misma libertad y es lo que mucha gente no entiende y es lo que me he pelado yo con mucha gente por eso porque primero de todo yo creo que hay un problema muy grande en esta sociedad en la que vivimos que es que hay mucha gente que confunde opinión con hecho que eso es un tema aparte pero está ahí hay mucha gente que hay temas de los que opina y no son opinables ya no es que no sea tolerable o no tu opinión es que si el puto cielo es azul porque lo vemos azul porque refleja la luz del agua del mar y bla 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 es un hecho científico y es así la tierra es esférica es un hecho científico y es así no hay opiniones planas 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 y los gatos tiran las cosas no es una opinión entonces por ejemplo decir que todo el mundo debería tener los mismos derechos y libertades no es una opinión es un hecho no es que yo esté opinando yo opino cuando digo este libro me ha gustado eso es una opinión y tú puestas en uno totalmente diferente pero los derechos y libertades personales no son opiniones y no son opinables otra cosa es que tú seas un ser de mierda y opines eso que los negros son inferiores que los maricones a la cárcel y si no lapidaos pero no es una opinión eso no es para empezar obviamente no es respetable pero es que ni siquiera es una opinión pero es que además encima cuando hacen opiniones se me van a ver es que yo solo estoy opinando y ejerciendo mi libertad de expresión no perdona la libertad de expresión no está en democracia para que la gente pueda decir lo que le dé la puta gana la libertad de expresión está para que el poder no coarte diferentes puntos de vista eso lo que no puede ser es que tú en democracia porque lo peor es que vivimos en democracia y la gente te lo compara porque pues vete tú a decir esto a la vía saudí bueno pero es que la vía saudí no es una democracia pero es que España sí entonces España es una democracia lo que no puede pasar es que una persona pueda decir libremente pues yo fusilaría a 26 millones de españoles porque son unos putos rojos eso no es libertad de expresión y hasta el momento en que eso no se elegirle y no se diga mira no la democracia es esto y si juegas en este tablero democrático tienes que jugar con estas normas y si no juegas con estas normas lo siento pero no están teniendo la democracia pues hasta que eso no se elegirle así pues veremos una democracia que no lo es en verdad porque mientras los nazis tengan voz y puedan decir lo que les dé la gana pues no estaremos en libertad en igualdad de condiciones así es por cierto vosotros sois de Barcelona los dos ¿verdad? bueno de Rodalías bueno sí es que hay una es que hay una que es que la acabo de ver ahora cuando estás hablando del sexo y tal y como tratarlo de forma natural espera ahí ah se me ha caído todo claro voy a poder enseñar igual a ver si hay alguna de las portadas no sé cómo va YouTube no sé cómo va YouTube voy a tapar voy a tapar el pecho luego le pones cartelitos negros voy a tapar el pecho ¿vale? esta estos tomos sex stories los lleva una editorial creo que es independiente de Barcelona y son todo temas son todo historias que abordan la sexualidad desde distintos puntos de identidades diversidad y demás y es brutal lo que os decía antes de que hay veces que lees cosas y te explota la cabeza y dices cómo no he pensado en este punto de mira tal con esto respecto al sexo identidades y demás es una pasada y luego es que encima son un montón de viñetas de distintos cada cómic tiene como distintos ilustradores para tratar distintos temas y tal y brutal o sea editoriales café con leche por si la queréis buscar pero es que además luego los dibujos son chulísimos es que son súper chulos guay que os va a gustar os lo digo ya pues mira ya que la vida ha empezado con las recomendaciones vamos a ir a la segunda parte del vídeo que no es el tiempo que llevamos la segunda parte pues llevamos igual casi dos horas llevamos dos horas la segunda parte que da un poco bueno este vídeo durará 34 horas hombre tanto no llevaremos ¿no? hora y media no hemos empezado más tarde es verdad al final entre que David podía no podía no sé qué yo creo que llevamos ahora una hora y media no llega o sea que bueno pero da igual si yo subí la reseña de Javier Castillo que yo pensaba que iba a ver o sea pensaba que iba a ver mi madre y alguien más porque era una hora y media rajando de la reseña de Javier Castillo y fue el vídeo que más se vio el otro mes y fue como coño pues mira no no y de mis neusianas mis neusianas que son maravillosas y yo las adoro en el discón me he gozado como un gorrino en el vídeo una hora y media te he puesto ahí de fondo y yo como si fuera una peli yo en plan de pues nada pues muy bien o sea todo bien así que bueno ahora vamos a pasar a la parte feliz ¿vale? que es sí que son recomendaciones de series pelis y libros no de temática porque no vamos a hablar de temática sino que tengan algún tipo de inclusividad sea pues que haya un personaje que el autor autora o autore lo sea que os haya por ejemplo desde los inicios en el Cretácico cuando nosotros nacimos y tal de lo que hemos ido viendo y tal yo sea la primera peli que visteis que hicisteis uy un gay Dios mío aunque sea en plan que lo maten o que sea un psicópata o lo que sea da igual pero para ir viendo y también que en este canal somos así si queréis no recomendar cosas en plan de este libro es una chusta este no lo leáis es inclusivo pero no porque yo también soy muy defensora de que está muy bien darle visibilidad a todo esto y yo sea la primera que se lo da pero también lo leo y si no me gusta digo que no me gusta de la misma manera que digo que sí me gusta que una cosa no quita la otra y que es muy importante así que nada podéis ir recomendando de aquí no empieza a ver para empezar la primera referencia el primer libro peli serie que dijisteis hostia un gay mi primer libro fue el viaje de Marcos el viaje de Marcos sí yo además era mi época bueno yo a mi hijo de adolescente 25 años y tiene ya el libro no creo yo lo leí con 14 cosas así es un dramón que te muere pero yo además me pillo en mi época pues a mí me encanta a mí yo me pillo en mi época además cuando ya vi que encima era gótico y tal todo el drama a mí me molaba mogollón y claro era como todo tan trágico que cuando acabo pensé qué bonito qué triste también pero qué chulo lo que se han querido y tal claro yo esto lo gocé como un gorrino es verdad que es trágico como el solo y el segundo que leí que no me gustó fue solo para chicos que es una novela pornográfica porque erótica no es que va de un chapero que intenta luego es una historia de amor quiero decirte pero está todo el rato follando todo el mundo está follando todo el rato y claro yo lo leí justo después después del viaje de marco y pensé y que si lo pilló en el coche y era como joder qué ha pasado y hubo una parte que claro lo pilló también en mi adolescencia efervescencia hormonal o sea los homenajes con las historias pero no era una buena historia ni muchísimo ni muchísimo oye ese rático que te dio también pero buena historia no era estos fueron mis dos primeros yo mis dos primeras lecturas fueron no se lo digas a nadie déjame Bailey que era una historia para mí en ese momento cuando la leí me pareció muy dura y muy adulta para lo que estaba leyendo que me encantó porque era la primera vez que me enfrentaba a un pues eso un personaje LGTB y luego también la del imposible olvido de Antonio Gala que si ahora me preguntas el imposible olvido de que iba te diré pues muy bien sé que me flipó sé que me quedé después de leer ese libro claro pues yo que sé me daban un libro en el que había un personaje gay pues yo ya perdió más entonces yo sé que me gustó mucho lo quiero releer porque no sé qué me parecería ahora pero tengo como súper cariño a ese libro pero mogollón ¿es el protagonista el personaje LGBT o secundario? del imposible vídeo ya tengo que no me acuerdo muy bien pero yo creo que sí que es creo por lo que me acuerdo un tipo que está como descubriendo su sexualidad y que hay un personaje que sí que es como gay y se sabe y demás como que le va metiendo un poco en ese mundo y él va como aprobando y tal creo que iba de eso pero no me acuerdo de nada sé que la carátula que me parecía súper guapo el chico de la carátula y ya está que yo así de libros así que pueda recomendar yo siempre recomendaré Forever and Ever y lo he dicho en el canal está saciada y me moriré diciéndolo confesiones de una máscara de Yukio Mishima me parece es es súper gore es súper gore y y y ves la mente retorcida de este hombre pero a mí me encantó es muy nipón sí 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 es muy japonés porque es muy japonés queda como eclipsado con San Sebastián lleno de flechas y a partir de ahí descubre que al igual le mola y fantasea todo el rato con cosas ¿sabes? en plan la penetración pero pero atravesado de espada bueno con esto era muy chunga pero a mí me pareció guay oye yo trago si cae yo es que lo leí en marzo asiático hace poco y más que la parte de LGBT y tal que sí totalmente normalizado y tal que a ver que no es que sea un Japón un país muy LGTB friendly que digamos pero bueno más que esa parte a mí lo que me o sea el libro es muy nipón yo que estoy bastante más o menos familiarizado con la cultura japonesa es muy japonés y el estilo de Inishima es totalmente de allí y de la manera de la nave y tal y yo a mí no me encantó más por el por el más que por el tema que además al final es como gore o es como tal o es un poco fue porque el prota no me cayó bien no empaticé nada con él era como estás tolado no hijo que te pasa bien no anda y luego aparte es que no vi una fue como que no vi como una evolución fue como que fue como un libro como que te suelta ahí sus sus trolas y sus deseos más profundos chungos y ya sabes es como bueno al final al final confesión de una máscara es cuando él se da cuenta iba a decirlo en plan realized se da cuenta de qué es lo que le está pasando por la cabeza al ver el cuadro y entonces hace como un análisis de cómo de retorcida ve la sexualidad por toda la opresión social que ha tenido quiero decir no tiene más no hay una trama que acabe con no es él en su mismidad interior pero a mí es que la prosa japonesa me gusta mucho y yo que me hicimos me parece maravilloso yo lo decía por eso porque es en plan de que por ejemplo yo conozco mucha gente que con los asiáticos no termina de cuajar y tal con este se tiran según qué cosas y es en plan de a ver no lo critiques o sea obviamente pues lo puedes criticar y no te puede gustar y decir no te ha gustado el estilo o lo que sea pero que hay mucha gente me da un poco la sensación de que lo que no termina de entender es que es que es un libro japonés entonces la literatura japonesa tiene una manera de ser de escribir y tal como lo tiene la literatura latinoamericana como lo tiene la nuestra como lo tiene la anglosajona y demás lo que pasa es que a esas estamos más acostumbrados pero claro tiene sus cosas aparte de su tradición la cultura japonesa y luego el estilo propio de Mishima pero que a veces me da la sensación de que hay gente que critica libros sobre todo asiáticos es que tal no sé qué y es en plan es que la literatura asiática es diferente a la nuestra es otro continente es otra tradición es otra cultura y la literatura no es en literatura europea y no pretende serlo y tu no la puedes querer juzgar como literatura europea porque entonces te va a pasar eso te vas a decir esto que pero bueno tampoco fue un libro que no y yo ahora estaba pensando en cuando fue que yo leí por primera vez un personaje LGBT porque estaba ya ahí dándole tal porque yo siempre lo digo que yo en literatura he leído menos ahora desde que tengo el canal más pero igual en los años de en medio he leído menos al menos de manera directa de ir a bueno como vosotros también decís tampoco es que fuera tan fácil encontrar pero he leído menos pero sí que por ejemplo tuve mi época adolescente y yo me la pasé viendo series y pelis y series y pelis LGBT o sea muchísimas pero sí que me he acordado porque estaba yo dando la vuelta en plan de cuando fue que leí yo y me he acordado que claro yo una de las primeras incursiones que tuve de LGBT tiene gracia además ahora con el agosto egipcio fue con Terence Ymos porque Terence Ymos es un autor de aquí catalán que le gustaba mucho Egipto un hombre homosexual muy orgulloso de su sexualidad y él en sus libros de novela histórica pues hay muchos personajes LGBT y no solo eso sino que los protagonizan y te los mete en una época histórica de Egipto antiguo de Roma antigua de una manera natural no de una manera como ahora es decir no te dice va a tener una pareja se van a casar y van a ser felices porque eso no pasaba pero si te lo normaliza en plan de siempre ha habido gays siempre ha habido lesbianas te lo normaliza muy bien y además es un señor que le gustaba mucho el drama y mucho el sexo y claro yo me acuerdo tener 9, 10 años 11 como mucho y mi madre me dejó leer El sueño de Alejandría que es uno de mis libros favoritos de Terence Ymos luego leí El arpesta fiego que ha dicho Carlos y en El sueño de Alejandría está protagonizado por Octavia está protagonizado por Octavio Augusto está protagonizado por los hijos de Marco Antonio Cleopatra y tal pero luego está Fedro que es un esclavo que es homosexual que está enamorado de Adonis que es guapísimo 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 y lo abandona y entonces tienes ahí ese momento de un personaje homosexual en la Roma clásica que el amor de su vida que era un hombre guapo 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 que se llama Adonis lo abandona y entonces como él se siente que ya no va a poder ser feliz que ya no va a poder tener una vida que ya no va a poder tener nada porque claro ha abandonado y tú conforme avanza la novela que va un poco alrededor de él te das cuenta de que él es el él es el Adonis en el sentido de eres una buenísima persona es un tío fantástico ayuda a todo el mundo y el otro solo era guapo pero como era guapo pues todo el mundo lo tenía así todo el mundo lo cuidaba todo el mundo lo quería todo el mundo tal y Fedro que está como ahí perdido porque es feíto es un poco feíto está como el que pobrecito venga vamos a darle las migajas y te das cuenta de dentro de toda esa normalidad y de que ese personaje es homosexual y la trama no gira en torno a ser homosexual en Roma sino que gira en torno a toda la parte histórica a los hijos de uno Roma volviéndose un imperio no sé cuánto todo eso pero te normaliza súper bien y en el arpista ciego igual te normaliza eso te normaliza la sexualidad de de las parejas porque además a Terence Moix le encanta meter escenas de sexo explícito el arpista ciego el arpista ciego hubo dos cosas que me gustaron mucho la primera que el arpista y lo erotiza súper bien y fue como ole tú tiene barriga porque está siempre sentado es ciego y está siempre sentado tocando el arpa es que pobrecito no hace nada más y y te erotiza súper bien un cuerpo que no es el típico musculoso y eso lo hizo súper bien y luego yo la mejor escena que he leído nunca es cuando el hermano gemelo va a ver a un granjero y no sé cómo acaba ahora no me acuerdo parece mucho que lo leí no sé cómo va que le acaban diciendo sácatela el pavo se la saca y la frase era es que me acuerdo de la frase dio un golpe contra la mesa y al otro lado del Nilo un pastor abrió la puerta porque pensaba que había tormenta que dije ole ¿cómo la tiene que tener? para que eso se mueva tanto es que era buenísimo es que Terensi Bosch el tío viajando en el dios del tiempo agarrado al pene fue muy bueno es que Terensi era así o sea él normaliza totalmente la sexualidad pero desde el punto de vista de la orientación sexual y desde el punto de vista de la sexualidad o sea en el libro del sueño de Alejandría hay un momento hay un personaje de una mujer que es ninfómana y que le pone los cuernos a su marido ya no por poner los cuernos sino por pura necesidad de que pues eso ya la pobre señora ya te es enferma y va otra mujer con un falo de vaca bueno de toro en este caso porque eso sería un poco raro ¿qué está pensando yo qué? tal vez falo perdón con un consolador con piel de toro y no sé qué no sé cuántos acostarse con ella para dejarla saciada al menos como dos o tres días sabes en plan que tienes una escena de sexo lésbico con un consolador súper grande con no sé cuál y te lo normaliza o sea realmente tú lo lees y ni te parece algo o sea a ver obviamente tiene su que no pero que no es algo ni feo ni va en busca del morbo pornográfico por exaltarte ni nada ni tampoco lo hace desde el punto de vista de vamos a hablar aquí de las soeces del mundo no 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 sino en plan de pues mira ha pasado de todo igual que luego te normalizamos por ejemplo una mujer que no son sus hijos porque Octavia con los hijos de Mercolín Quilopatra no son sus hijos pero como te habla de la maternidad y de que no hace falta que un hijo sea tuyo biológicamente para que tú quieras cuidar a esa persona y tal pascual pues cosas así pero que Terence y Moshe yo me acuerdo que claro además pensé que tenía de esos 9, 10, 11 años y claro fue como claro yo me leí esto a mí me encanta pero era como no es lo habitual no es un tipo de historia y de escenas de cama que tú dices entonces me he acordado Adam Silvera también todos los libros de este hombre es Marvelous Adam Silvera es brutal yo soy muy fan de este chico también yo leí Adam Silvera es el de los chicos que se conocen enviando un paquete y si fuera nuestra historia y si fuéramos nosotros y si fuéramos nosotros y si fuera nosotros ese no me gustó mucho la verdad a mí a mí todos los que escriben me parecen chulos lo que pasa es que en ninguno acaba bien pero es Tristón CT bueno él ha tenido problemas de salud mental y sigue aún problemas de salud mental entonces todos tienen tarde o temprano algo que va sobre que va sobre esto me parece súper chulo ¿tú qué nos recomiendas David? ¿de libros? así de pues de libros primero de libros y luego vamos a las series y pelis venga de libros yo recomiendo Hernando López lo recomiendo mogollón siempre lo digo porque me flipa el que he dicho la versión de Eric me gusta mucho como aborda siempre la diversidad y que siempre todos sus libros tienen algún personaje dentro de la trama sin eso sin parecer un pegote ahí de tal Oscar Hernández también me gusta mucho El viaje de Marcos a mí también me gustó mogollón de hecho fue para mí es uno de los libros como de mi vida cuando lo leí además con mi novio y bueno fue muy guay más en manga por ejemplo El marido de mi hermano es imprescindible yo creo que ese libro esos dos mangas tiene que leer todo el mundo y Sombra sobre el Shimanami también me parece La leche como mangas de esta temática novelas gráficas es casi un remix de todo lo que más me gusta novelas gráficas la de Ash que os he dicho antes que me gusta muchísimo me mola también mucho el azul siempre es un color cálido es que siempre digo no es un calor frío digo es un color cálido este lo iba a decir yo luego sí ese me ese me encanta luego Yamaz Maneizan que es de un personaje trans que también es muy muy guay y luego de libros así más tal bueno los de ya sabéis lo hago sin campaña que además nos hemos juntado un poco también por esto por Cacao Books que es o sea los libros que nos estamos leyendo de Cacao Books que son es que cualquiera que se pille no me lo he leído todavía a todos pero hasta ahora todo lo que me estoy leyendo todo flipo por la diversidad que hay entonces yo creo que es un acierto ahora seguro para juvenil y bueno Adam Silvera lo que has dicho tú el de solo queda nuestra historia me gusta mucho Hearthstopper Hearthstopper por favor Hearthstopper por favor y bueno eso el rey borro también me gusta mucho y eso yo yo recomendaría además de Cacao Books porque me removí muchas cosas somos las hormigas lo pasé muy mal no sabía que nota ponerle porque me recordó toda la mierda de la adolescencia pero me parece maravilloso Animes Pensamientos gracias a Neus también es maravilloso de manga no son los protagonistas y queda un poco como en plan shippee bueno que no queda claro pero de Tsubasa Reservoir y Crónicos de Clam a Fai y ¿cómo se llama el otro? Kurogane Fai y Kurogane son una pareja ahí que están liadísimos aunque no no lo ve definitivamente y es maravillosa esa pareja y luego de novela bueno es más bien como un cuento largo que también lo hemos repetido esta sacia pero creo que a nivel histórico por lo que representa y la historia que es maravillosa Maynor yo creo que es como lo más lo más y no leáis nunca aunque Nelly va a matar importante no leáis también importante Nelly me va a matar vas a decir exacto la llamada de la sangre es una ¿cuál es? la llamada de la sangre de Popis y Bright porque es que yo sé que a Nelly le encantó ese autor es un autor que escribe como novela que no sé cómo catalogarla son todas chungas terror es que no daba terror la llamada de la sangre es que era asquerosa pero está catalogado como terror creo a mí me pareció una peli mala de serie muy mala pero muy mala no suelo coincidir la verdad yo no sé a ver ella leyó otra novela no le voy a dar ninguna oportunidad más a ese autor pero al igual esa novela estaba bien pero la llamada de la sangre es tan mala romantizando los malos tratos una casa encantada que no que al final por decirlo lo único que hace es que te paga la electricidad porque luego con lo que da es una casa encantada no pasa nada ahí dentro es como cuando no sé si lo os ha pasado pero cuando escribes una historia cuando eres pequeño que todos son unos cracks pues un poco de este palo es muy mal todo como Paula Calasán que escribe así hostia pero creo que creo que con diferencia es la peor novela LGBT que he leído en la puta vida o sea muy mal luego noche y niebla no hace falta si veis la reseña que hice del canal ya lo habéis leído quiero decirte a mi me ha dado curiosidad que lo sepa bueno si lo queréis leer por tal por rajar y luego una de Oscar Hernández que me supo mal pero yo no conecté que fue esclavos del destino es que no la leíste después de la leíste después del viaje de Marcos si porque salió luego si no ya bueno ya no no al cabo de un tiempo al cabo de los años pero que igual esperabas algo parecido a es que no entendí el final quiero decir cuando todo se precipita y se resuelve la trama fue como que ha pasado aquí me supo mal porque a mi es que el viaje de Marcos me gustó mucho pero ya no sé pues esto es un poco mi tema de recomendaciones para no liar porque si no vamos a estar aquí toda la tarde hay otro manga perdón ya me callo otro manga que a Gravitation de manga es que me acordaba ahora Gravitation que es una historia de risa super buena de un cantante un adolescente cantante y un escritor trastornado es empieza siendo como lo que pasa que es de Glenna creo y está descatalogadísimo pero empieza siendo el típico boys love ¿sabes? como medio normal y ya para los últimos tomas me parecen ya robots se van a oír a la tía super divertido destruyendo Tokio historia japoneses japoneses siendo japoneses eso es David perdona yo nada iba a decir la de puedo oír el sol los mangas de poder el sol que son también super chulo son 5 tomos y luego o 4 tomos más 2 o 5 más 2 no me acuerdo cuántos sacaron como 2 ediciones luego 2 tirada limitada para continuar la historia y lo mismo super que les quieres abrazar todo el rato a los 2 personajes de la historia está muy guay pues a ver yo de que no hayáis mencionado el de George me gustó mucho el arte de ser normal también me gustó mucho que son los dos de de Lisa de realidad trans sí de Lisa no sé cuánto es la autora Anita Sunday a mí me gusta mucho de la romántica pues a mí me gusta mucho Anita Sunday que escribe todos los libros que ella escribe son gays bueno gays bisexuales demisexuales pero hay que decir que son dos hombres siempre no siempre son gays porque no siempre los personajes son gays pero que el amor siempre es entre los hombres a mí me gusta mucho me lo paso muy bien con ella son muy cozy son muy cookie son muy low burn y luego cuando barn barn de verdad ¿sabes? y es muy buen rollo y es muy buen rollo todo el rato y es claro además es esa parte que decimos siempre de que acaba bien son felices están juntos familias decentes que es en plan de vale eres gay ¿qué quieres pasar de nada? ¿sabes? que no hay ningún tipo de cosa detrás ni de trauma ni de miedo ni nada que son muy bonicos Katie O'Neill que yo la adoro lo iba a decir ahora estaba mirando estaba mirando aquí es que no se ve la cámara estaba mirando y iba a decir tenemos que decir a Katie O'Neill que buena es que yo la amo esos dragones y yo teníamos un algo o sea nos amamos mucho preciosa me encanta también están de cómics así y tal Jen Wang que también tiene libros super cookies y que valen mucho la pena y que son para todas las edades dejaros de mierdas con que son juvenil tienes 60 años lo puedes leer también no te preocupes no te va a salir un callo ni nada te lo prometo tal cual porque a veces es como de verdad y ¿qué más estaba yo pensando dicho antes? no se me puede olvidar no sé qué pues igual se me olvida bueno da igual ya sabéis que en este canal yo abajo os lo pondré igualmente abajo en la cajita os pondré los vídeos míos del año pasado de junio de este año abajo que ya sabéis que en la cajita yo siempre pongo todos los títulos y si estos dos tienen también vídeos de junio o de cosas concretas también los linkaré abajo para que tengáis por si queréis ir a mirar para tener recomendaciones todo el año no solo en junio y no solo para un día sino para en cualquier momento de vuestra vida que queráis leer libros de este estilo porque hay muchos igualmente también hay libros que no nos gustan y no pasa nada por ejemplo el año pasado leí A.J. Selene que son dos autoras españolas que tienen mucha fama y que gustan a mucha gente y que además suelen tener representación de LGBT que me parece estupendo pero a mí no me gustaba no me gustó nada ¿Cuál leíste? ¿Cuál leíste? de A.J. Selene Sueños de piedra el primero de Maravilla me gustó nada o sea nada yo no me lo he leído todavía luego hay libros que nos gustan a uno y otros no porque la canción de Aquiles a mí me encanta y Neus la quemaría quiero decir sí Sebastián en la laguna es verdad también de Filini con Aquiles y Patroclus él con Sebastián bueno pues ahí estamos a ver yo con Aquiles lo dije y creo que además es algo que porque últimamente he visto muchas reseñas de Aquiles porque como ahora ADN han reeditado se la ha ido mucha gente y yo a ver que los que están aquí ya lo saben pero por tal yo no tengo ningún problema con el libro en el sentido de la historia de ellos dos o sea si esa historia yo es que cuando acabé el libro me puse negrísima porque claro yo soy una puta friki de Grecia y a mí la idea de la odisea son dos de mis libros favoritos de la vida porque soy una puta friki y me encantan yo también pero yo me extraje también no yo no puedo la canción de Aquiles si la canción de Aquiles fuera un retelling porque yo lo dije yo me leí ese libro y claro el problema que yo tuve es que si tú coges y haces ese libro y es un retelling de Aquiles y Patroclo y lo metes en un instituto de hoy en día por ejemplo me pones un instituto estadounidense con el instituto Grecia no sé cuánto contra el instituto Traya no sé cuántos ¿sabes? y me pones los mismos nombres y me haces un retelling de eso y pones a esos personajes como ella los crea y dices pues estupendo pues seguramente igual hasta me habría gustado pero es que esta señora lo que hace es hacerte un supuesto retelling ambientado en la misma época en la que está ambientada la Ilíada metiéndote a dos adolescentes de hoy en día en esa época que eso es impensable metiéndote la homosexualidad como la vemos ahora en la Grecia clásica que eso no era así y luego encima poniéndote a un señor el que va a la guerra como Aquiles el héroe que parece un niñato de 15 años salido de las faldas de su madre y a los reyes de Grecia que es que cuando están hablando de los reyes de Grecia parecen cuatro señores del Bronx jugando una partida a póker y unas cosas que dices no no me desgracies esto no a mí me gustó es que yo no lo he visto no no a mí me gustó mucho hizo que odiara una poquita a Ulises cosa que yo no lo tenía por un ser detestable y en ese libro pensé hijo puta en Circe ya acabé de odiarlo del todo pero yo si se lo han leído creo que no lo voy a leer pero Circe me gustó mucho no tiene nada que ver me estoy yendo pero es que como soy tan friki de esto en Circe me gustó mucho Atenea porque yo lo tenía como Atenea mi diosa favorita de todos los tiempos lo mismo y entonces yo la tengo como súper idealizada y tal aparte me encanta cuando intento destronar a Zeus porque yo era la que te tenía que destronar más conmigo vete a cagarla pero en Circe le da un rollo de psicópata chunga o sea como muy de no en plan de no entiendo las tonterías humanas ¿sabes? del palo ¿cómo es posible que no quieras que te proteja y aunque acabes muerto si vas a quedar en la posteridad ¿sabes? como no entiendo a la humanidad y es un rollo que me moló porque fue como hostia al final un dios es como algo más que los humanos y el rollo este que le dio de chup porque es que es súper chunga fue como ¡wala! pero claro yo es que con esos dos libros me has traído de la vida eso me pasa muchas veces yo con la mitología griega soy muy así a mí Rick Riordan yo sé que a muchísima gente le gusta además este es un señor que también hace libros con inclusividad cosa que me alegro muchísimo pero yo tuve que dejar de leer Percy Jackson porque lo dejaba de leer Percy Jackson los tiraba por la ventana no puedo o sea yo la mitología griega la guío mucho la valoro mucho y estoy hasta los cojones de que me pongan a Hades de malo entonces mientras me sigan poniendo a Hades de malo me voy a seguir cabreando muchísimo y a Poseidón el bonito simpático mira voy a cagar ¿vale? yo para mí Poseidón y Ares malos para siempre Poseidón y Ares sí pero Hades no Hades era un señor tranquilito y siempre me lo ponen de malo por culpa de la puta religión cristiana y es como a mí Hades me da igual también te digo que el mejor malo de Disney para mí es Hades ya pero ese no es Hades ese es Lucifer de la religión cristiana ya pero no es divertido no es divertido la película de Héroes es para matarla a mí me gustó mucho si me mola un montón el personaje de Héroe a mí me gustó todas las musas me parecieron maravillosas las musas son casi lo único que se salga porque la película es un despropósito las mudas las musas y Hades con el pelo inflamable no puedo la religión cristiana lo destroza todo y estoy harta estoy harta no 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 puedo Hades es un señor bien era uno de los pocos dioses bien es un dios bonico y siempre me lo desgracian por culpa de la religión cristiana de mierda porque claro te lo ven como Satán te ven a la vez como si fuera Satán y no ya ya no no y no puedo no me da la vida pero bueno hablemos de series y películas eso yo de pelis recomiendo Filadelfia aunque es un dolor pero yo lo recuerdo como la vida me pareció fue la primera peli que vi así recomiendo el musical de Rent que no sé si lo habéis visto no pero yo me pegué un hartón de llorar pero que guay miradlo si podéis está en inglés subtitulado pero es maravilloso recomiendo obviamente Brokeback Mountain y luego recomiendo dos pelis que no sé si son muy conocidas o no uno es Josie Jagger que es si no me equivoco de Irak es del medio del medio oriente que son dos de un ejército que están liados y como lo viven es súper cortita y luego una que salió en Netflix que fue muy bien de renombre que se escribe Loeb que es como Love que es es una historia además que se grabó de escondidas en India porque si no se iban todos a la cárcel porque en India está penado ser gay y me pareció la palabra para mí es devastadora me parece devastadora pero me parece maravillosa estas son mis recomendaciones creo que no hay ninguna alegre pero bueno son todas un poco chunguillas son todas una tragedia pero me parece muy guay y tú David cariño pues es que estoy en blanco ahora por lo que veo que es lo que más intento ver siempre pero a ver Brokeback Mountain obvio las dos primeras películas que vi así de temática de esto de personajes gays fueron más que amor frenesí que yo recuerdo la escena en la que Javier Albalá se empieza a enrollar con que además luego lo pude conocer a Javier y hemos tenido muchos años de amistad y tal y era como es que vergüenza me da en este momento pues claro yo en esa escena era de las primeras veces que veía dos maromacos ahí enrollándose a tope contra la pared y luego metiéndose en la ducha viva el cine español porque me daba estos momentos en mi enfoque de adolescencia pues ahí a tope en la bañera y era como que es esto y me gustó o sea la trama ya me da igual pero es eso es maravilla y luego la otra que la otra que viví así por primera vez fue Segunda Piel de Jordi Moyari Andagil y Javier Bardem que me gustó mucho es muy triste y muy dura y yo creo que si la viese ahora yo creo que tendría un poco de perspectiva yo creo que homófoba en alguna parte creo porque no me acuerdo muy bien pero tengo el recuerdo como que sí que se ponía como mucho al malo al personaje gay y demás es que la ve la veía parada si la veía parada digo creo que algo no está yendo bien estás en mute Neus estás otra vez aquí el audio Neus si estás en mute estás en mute Neus ponte ponte el audio Neus ya que te has caído si espero que no se haya perdido no no está todo está grabando todo ningún problema pero es que me he pegado un sustazo y además es que no sé ni qué ha pasado pues ya tendrás que evitar porque ahora si te ha guardado la anterior si si está todo todo igual así que espero que no haya problema bueno da igual no os preocupéis vale vale bueno pues eso esos dos así de peque y luego es que de mayor es que veo muchas de pues en Netflix veo muchas de las que hay en es que hay una ¿cómo se llamaba? ay ay es que ahí no me voy a acordar que me gustó mucho que era de un chaval que se ponía a hacer un viaje por Latinoamérica como con su coche y demás y conocía a un chico que ahora se hacían amigos y era como el despertar de la sexualidad de ellos dos y demás no me acuerdo es que para los nombres de algunas películas soy súper malo veo muchísimas de este tipo pero se me quedan muy pocas ya y tú Neus y tú Neus que luego seguro que me vienen a la cabeza porque esto es así a ver yo así la primera peli tal que vi fue que lo digo siempre además me he pasado con esa película porque me encanta es el club de los corazones rotos que me la puso mi prima porque la encontró él y fue en plan de mira lo que he encontrado tenemos que ver esto y claro no es solo que tenga un personaje LGBT sino que es un grupo de amigos que son gays y toda la película gira en torno a ellos ellos son los protagonistas de la película y gira en torno a cada uno como es y además claro como había muchos pues no eran todos iguales estaba el que el que parece hetero y además es actor y es guapísimo y lo tiene todo fácil el que es el amigo feo el que es el contable con gafitas que sale con otro que quiere estar con él pero no pero tal luego estaba el que es así un poco más hippie long y luego el que es que tiene muchísima pluma que nena o sea que siempre habla así luego está el rubito que quiere ser cachas y claro como cada uno es diferente pues claro tienen cosas y momentos diferentes luego está el nuevo el novato que es un chico joven que acaba de salir del armario y como lo vive él y como revives el tener un grupo de amigos que te ayuden y te apoyen en ese momento luego también está el jefe del restaurante que es un señor mayor con su pareja de toda la vida que es el hombre púrpura que los fines de semana se viste de mujer y canta en el propio sitio y con su vestido rojo y su peluca y es como en plan pues que pasa pues yo soy así este es mi puto restaurante yo hago lo que me parece estupendo y ya está y no sé es una película que además es como además es una comedia pero no es la típica comedia de reírse de los gays sino que es una comedia de somos un grupo de amigos que somos todos gays y vamos a hablar de nuestras cosas y nos vamos a reír de lo que nosotros hacemos porque por ejemplo empieza la película y están ellos hablando en una mesa en plan ¿viste el partido de ayer? sí los sans quedaron no sé qué no sé cuántos y la película aquella que salió Pamela Anderson estaba buena y al final hay uno que dice dice una palabra ahora no recuerdo cuál es y los demás te has equivocado eso no lo diría nunca un hetero hemos metido nuestro récord 3 minutos y 57 segundos de charla de tíos heteros no sé qué y tienen muchos chistes así y muchos momentos como por ejemplo me encanta el de no es gay está casado y el otro ya claro como no es gay es de los Boy Scouts y no sé me parece como muy bonita en ese tiempo además es una película de 2001 dentro de lo que cabe claro ha pasado ya mucho tiempo igual ahora pues la ves y dices hostia pero claro en ese momento fue algo inaudito porque no era un personaje que eran todos los personajes de la película prácticamente todos los personajes de la película son LGBT y te hablan de eso de su vida normal de que tú eres contable y vas a trabajar y tú quieres ser fotógrafo y tienes que ganarte la vida y entonces eres camarero para pagarte tal y los cursos y al otro lo ha dejado él además es muy gracioso porque a uno de los personajes la pareja lo deja y él se ve que la nueva pareja se llama Vic San y otro en plan de me ha dejado por un detergente y es como que tiene esos momentos de gracia pero no de gracia contra el colectivo sino de comedia porque es una comedia y ya está y no sé a mí esa película además la tengo en casa la pude comprar ahora es súper difícil pero la pude comprar y la veo súper a menudo porque sí me encanta y me trae como todos los buenos recuerdos además hay muchos personajes cookies autores que conozco y es como todo lo bien y así aparte no perdón y aparte de eso que decís con lo del cine español yo recuerdo creo que de las primeras que vi fue la de la mala educación creo que es de Andorovar oh por favor por favor que guapo es Gael sí está guay o qué a ver es dura es lo que ha dicho tú antes es una película dura pero habla por ejemplo de la pederastia de los curas y de los colegios religiosos que es una realidad sí a mí me gustó mucho que no es nada mira para quitarle trágico que yo tengo la forma siempre de drama afuera de carta ay sí con Javier Cámara a mí esa película me gustó mucho no la he visto esa yo no es muy divertida es como una está hecho en clave de comedia y es de uno que se da cuenta de que es gay y Javier Cámara ahí fue donde yo tengo un problema con el cine español es que no veo mucho y como los actores de las pelis normalmente las he visto en series y muchas series y que no se enfade a nadie por favor pero muchas me han parecido un poco bastante casposas luego se me hace difícil valorar a los actorazos que tenemos aquí y aparte Concha Velasco que me parece la diosa y Dina Morgan que me gustaba mucho a Dina pues poco más y allí fue donde me di cuenta que Javier Cámara era un pedazo de actor y me pasó lo mismo con Belén Rueda que yo le cogí mucha manía a los serranos entonces todo lo que salía ahí no lo soportaba pero cuando vi el orfanato dije uy Belén Rueda que ha pasado si sabe actuar pero porque le tenía mucha rabia a la serie y era como mira no puedo con ningún actor pues fuera de carta es buenísima a mi me gustó mucho perdón yo es que fui al cine tuve la confluyó en el tiempo y el lugar no sé y fui al cine con mis padres a verla y realmente yo iba un poco con el miedo porque yo sí que soy un poco defensora de las producciones españolas no de todas obviamente sino que yo soy muy defensora de que joder obviamente en Hollywood salen tropecientos millones de películas y luego siempre nos acordamos de las que son buenas pero hay muchísimas que son puta basura pues en España iba a decir en Cornella porque yo me tiré a la tierra en España pasa lo mismo hay muchísimas producciones de pelis y de series hay mojones muy gordos y grandes mierdas pero también hay cine y series muy buenas a mi amenabar me parece maravilloso y entonces pues yo iba pues eso en plan de bueno fuimos con las ofertas estas del día del espectro y tal lo que había y dijimos bueno una comedia española Javier Cámara realmente ha hecho pelis muy buenas el buen actor a ver que sale y la verdad nos gustó porque es un hombre homosexual que tiene un restaurante y que él es homosexual y la gente sabe que es homosexual y su madre es una señora mayor un poco tal su padre es un homófobo convencido que se pasa allá haciendo chistes de maricones rancios pero no te lo ni te lo normaliza ni te lo blanquea el que es el malo es el padre por hacer esos chistes rancios que eso también está bien porque también es una realidad hay padres y abuelos así y él tiene dos hijos y entonces pues es una película además que trata temas dentro de la comedia trata temas serios porque habla de la paternidad de lo que decíamos antes de yo soy gay pero he estado casado con una mujer y tengo dos hijos y no sé ser padre y no sé qué voy a hacer ahora con mi vida y la relación de un hombre maduro con una niña pequeña y como me relaciono con ella y el ligar y claro sale un personaje que además es un señor futbolista argentino que claro tú piensas señor futbolista argentino y lo siguiente que piensas es cisetero porque fútbol argentino no hay maricones y no y no y claro también habla de eso también habla de pues también el otro Javier Cámara está asesinado con tener la estrella Michelin y es súper déspota con la gente está súper chula a mí me parece igual sí y luego vi también Chocatown yo me he acordado de dos que me gustaron mucho no me acuerdo del nombre porque creo que la trajeron en los cines con el nombre americano se llamaba Caída Libre que trabaja Elliot Page antes de hacer el tránsito con bueno es la historia como de una pareja lesbica que una de las dos partes está muriendo y habla de todo el proceso que tuvo que hacer ella para que le dejasen pues estar a su lado tener decisiones en los actos de lo que ocurría con ella y demás que no sé si era justo es un hecho real o se basaba en un hecho real que existió porque es de como de de hace años buenísima de llorar a tope y luego otra que me que me flipó de la chica danesa me parece que es una película súper yo entiendo que que si que hubo mucho dilema que porque no se cogió una persona trans para hacer el personaje de la protagonista y demás yo si que veo que se debería empezar a hacer este tipo de cosas de una vez que es lo que me gusta de la serie de Paws que maravilla pero aparte de todo eso la película lo que te cuenta porque además es un caso real y demás es tan bonita es tan cuidado todo lo que hace y es tan duro o sea es que es una película que ves una dureza brutal con todo lo que está ocurriendo porque te las escenas duras y todo lo duro te lo pone ahí y apañate pero luego tiene una una belleza en todo lo que cuenta y como lo cuenta que es no sé para mí es del así en películas de esta temática es lo que estos personajes es lo que más me mola la chica danesa además es uno de los pocos ejemplos claros de que es mejor la película que el libro porque yo me leí el libro y la peli le da bastantes vueltas porque el libro no se centra en la persona que hace la transición se centra en la otra mujer en la otra sí y además se centra en cosas como como que se va demasiado al morbo porque en el libro te hablan por ejemplo que había un que eso está basado en esos reales en el momento en que ella transiciona y tal primero que hay muchos momentos en que en que se ponen a hablar de cosas que dices esto no tiene nada que ver y te estás yendo por las ramas que yo entiendo que históricamente en ese momento tampoco teníamos la información de ahora y es que era otra época también pero luego es que por ejemplo le dedican más de capítulos al hecho de de que hay un médico que está obsesionado con hacerle una operación para meterle un útero para que pueda engendrar y no sé qué mierdas que al final es que o sea no le dedica tiempo a los pensamientos de ella de su transición de sus cosas de no sé qué y le dedica un montón de capítulos a cuando se pone un vestido o cuando se pinta los labios cuando no sé qué o eso a la parte morbosa del señor este jugando a ser Dios que además te lo critica por querer operar por querer implantarle un útero no sé qué no sé cuándos y claro al final es como que sí porque si te hablo de una transición obviamente y sí que es un libro tal pero como que se queda todo como muy deslucido y además es un libro que no terminas como de enganchar y en cambio la película no la película como que como que lo llevó de mejor manera ¿sabes? lo que pasa es que claro hay que contar que es la primera el primer caso trans que hay catalogado entonces sí que es verdad que yo por ejemplo eso del médico hasta cierto punto entiendo por cómo se escribió y cuándo se escribió y que se le metiese esa caña a ese punto porque en ese momento en el que era impensable que una persona que analice con genitalidad masculina le pudiesen cambiar cambiar de sexo y todas estas movidas era como ostras pero es que hasta qué punto la voy a convertir en lo que yo pienso que es una mujer y esa obsesión sí que estaba en muchos médicos en muchos escritos de muchas cosas de hecho yo la novela sí que es verdad que yo con la película me apetece más porque te pone más en el lugar de la chica trans pero sí que lo que yo siempre he querido conseguir y no lo he consagido porque mi inglés no es súper fluido para eso y me han dicho que debe ser un idioma o sea un texto bastante complicado son los diarios de ella que sí que están que solo están en inglés y eso sí que me encantaría leerlo porque todo lo que es la novela y todo lo que sale de ahí sale de sus diarios y de de verdad cómo se sentía qué le decían los médicos cómo y eso sí que me molaría un montón verlo o sea leerlo y eso sabéis que una cosa que tendré que dar la comida a mi gata en algún momento no es por cortaros el rollo y yo las voy a decir a mis gatos decimos las series y sí yo tengo dos pelis rápidas que son alemanas que valen mucho la pena que una hablando de realidad trans es Romeos a mí me gustó mucho la verdad es bonita o sea tiene su parte jodida y tal pero es bonita va bien es bonita y además encima los dos protas son dos pibones y a uno al errarse la vista también le viene bien de vez en cuando ¿vale? porque yo estoy muy enamorado de los dos porque Lucas y Fabio madre mía madre mía madre mía de verdad de verdad sí necesitaréis y la otra es Summer Storm o Tormenta de Verano que también es alemana que es de unos chicos que nadan y se van al campamento y tal y uno de ellos es gay y está enamorado del compañero y claro cuando el compañero se entera es como Dios mío un maricón al lado mío a ver qué me va a hacer tal y en el campamento pues conoce a otro chico de otra escuela que también es gay y viven su romance y tal tiene su momento drama pero no trágico ¿vale? no acaba nadie muerto ni cosas de estas que también a veces hace falta porque madre mía y bueno si me acuerdo de cualquier otra peli o lo que sea que tal pues ya los pondré abajo no os preocupéis porque pelis gracias a Dios hay bastantes y si os fijáis como hablamos del otro día hay muchas más con hombres que con mujeres por desgracia y en cuanto a series a mí me gustan las horas también las horas ah las horas que buena que buena sí me encanta pero que la diferencia la he visto 24 millones de veces pero todo rayo y yo de series yo aquí la fan loca de Queer as Folk versión americana yo todo el mundo hablaba de Queer as Folk yo no la he visto pero Carlos Carlos por Dios tampoco he visto Glee y sé que Glee tampoco lo he visto yo pero sé que a nivel de representación está muy bien está guay y yo recomiendo dos que son Sensei hombre que eso es maravilla pura Sensei 8 ¿no? sí sí por si acaso y y a dos metros bajo tierra que no sé si lo habéis visto pero me parece muy chico no he visto entera pero sí lo he visto varias temporadas sí y ya está Sex Education también está bien Sex Education Sex Education muy buena seas genial sí dílas tú primero si quieres Neus que habías empezado no 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 que me ha venido a la cabeza di di ah vale yo es que tengo varias que las digo rápido mira Pous Pous por favor todo el mundo tiene que ver Pous que son te habla del colectivo LGTB sobre todo centrado en el colectivo trans hace ya unos cuantos añicos cuando hacían los balls para y las casas eran los lugares en los que una madre acogía a gente que estaba sin casa porque sus familiares había echado a la calle por ser gay lesbiana trans o lo que sea y formaban una casa y hacían pues bailes en los balls para sacar dinero y para salir adelante y demás es la serie que de mis series favoritas del mundo mundial pero es con la serie que más he llorado en toda mi vida o sea la estuvimos viendo Fran y yo y había capítulos que era cada cinco minutos nos mirábamos pero llorar y no solo de tristeza llorar a veces de momentos bonitos entre los personajes porque es una serie maravillosa o sea por favor pose la que más luego Historia de San Francisco mola mucho que es una serie sobre un grupo de gente que ha vivido como una especie de casa que se ha ido juntando distintas personas del colectivo y mola un montón también es una serie que además tenía ya una parte antigua que hicieron hace muchos años y la que más me mola a mí es la nueva que es con personajes de los que pasaba en la serie hace años que habéis visto la serie anterior que es lo que les ocurre a esos personajes ahora también sale Elliot Page que es que amo Elliot Page luego especial que es muy guay porque te afronta la historia de un personaje gay pero con capacidades diversas y como se tiene que enfrentar al mundo con su pues con su prisma y demás y todo lo que le juzgan y tal me parece muy muy guay son dos temporadas y es muy chula Please Like Me que está en inglés solo y es una serie que tan pronto te estás riendo de la muerte a también llorando lo más grande que es como los hechos reales un poco del chico que le ha hecho la serie y que está en el actor y es brutal pero brutal son capítulos cortos así como como tinte de humor pero luego te rompen a tope Atípico también tiene representación LGTB y es una serie maravillosa además de por las capacidades diversas por los personajes que salen luego que no digo nada porque si no es spoiler pero hay que es muy muy unico y Cuidado Folk ya lo has dicho tú y luego la última mención especial que me hace mucha ilusión es mi serie favorita del mundo esta sí que es mi serie favorita de cabecera Buffy caza vampiros es verdad es que es que ahora claro es que ahora esa serie parece parece súper locura que diga es que es de las primeras series que se atrevió a mostrar un personaje lésbico abiertamente y no solo eso sino que era uno de los personajes protagonistas que tenía una mogollón de representación en las tramas con mogollón de novias diferentes con mogollón de personajes que se cruzaban o sea una visibilidad brutal en los años 90 que es que era como era impensable o sea fan de Buffy de nada la princesa guerrera también tenía su rollo con Gabriel es que yo no vi esa es más la típica que se presupone pero no se veía tanto que es lo que pasa hay un capítulo que incluso se enrollan se ve sí pero que tampoco era tan que era tan exagerado o tan visible como pasa con exagerado tan visible como teniendo en cuenta el contexto temporal sí yo cuando vi a Sena enrollarse con Gabriel fue como oh lo pasa o con Calixto también tenía su rollo claro por eso me flipaba tanto lo de Buffy porque era como en serio que Willow es lesbiana que Willow está haciéndose un montón de temporadas aquí con quién le gusta con qué chica le gusta que se vuelve todo loca cuando pasa una cosa y es que es es que es genial es que pues ya está y estilo Queer as Folk yo no la esa no la he visto entera o sea Queer as Folk la tengo en DVD porque de mis series de mi top 3 me encanta pero no la he visto entera pero es del mismo estilo pero es con lesbianas es DL Wall que yo tengo una anécdota un poco graciosa yo estaba viendo vídeos de estos de shippeo de señores de Queer as Folk y demás en Youtube y eso que te salía al lado de recomendaciones y me salía una recomendación que ponía Shane and Carmen y yo dije uy estos quién son y entro y yo entré pensando que cosas de la vida pensando que Shane era un tío y yo diciendo uy este tío me parece muy atractivo y con esta señora porque Carmen es una mujer latina cliché volutuosa pelo largo buenorra y yo diciendo uy esta pareja y entonces veo el vídeo y me doy cuenta que son dos mujeres y dije hostia coño esto no me lo esperaba yo y entonces busqué donde era la serie y dije y era The Air World y dije a raíz del shippeo que yo tuve con estas dos porque pues me vi entera entera no porque se me hacía un poco pesada no porque sean de lesbianas sino porque la trama a mí había cosas que se me hacían un poco pesadas pero ya ahí y de esta encontré Verbote en Lieve que en castellano es prohibido quererse que es una serie alemana que yo con Chris y Oli tenía un shippeo ahí loquísimo porque otros dos señores que dices y además esa serie también tiene más representación o sea no son solo ellos dos sino que hay más representación LGBT en la serie y muy bien y quiero preguntaros si habéis visto Love, Simon pero no la película que la recomendamos sino la serie no yo quiero ver pero la serie es Love, Victor Love, Victor sí se llama Love, Victor yo estoy esperando a que mi chico vea o lea Love, Simon para ver para verla si no la veré yo porque le tengo muchas ganas vale pues ya tengo pendiente porque yo me leí con amor, Simon me vi la peli que bueno tiene sus cosas pero no en plan sino en plan porque es la típica película juvenil que tiene sus cosas porque las pelis juveniles siempre tienen sus cosas y a veces es como pero bueno hacía falta y además es que son muy cuquis son muy bonitos es que y tengo la serie pendiente que todavía no la ha visto Dina y Jesús sí y les mola bien de hecho me escribieron para decirme la estás viendo ya no es una petición como yo con anime pensamientos ¿no? leerlo ya y no es una petición bien maravilloso muy bien bueno pues ya está estos tienen gatos enfermitos además les mandamos amor neusiano si veis el vídeo hasta el final dejad gatitos en los emoticonos y oye y si lo habéis visto hasta el final un aplauso porque madre mía la turra ya ves pues es que llevamos aquí dos horas por favor y aún decíamos es que no sé si te lo querías comentar tú al final lo comentamos ya o no aún decíamos que íbamos a grabar hoy o lo otro ya no podemos grabar nada ya no podemos grabar nada pero bueno también te digo yo no estoy sorprendida o sea yo sabía que con estos dos el vídeo iba a ser largo ya era consciente era tenía totalmente asumido ellos igual no pero yo sé yo tan asumido no de todas formas este es el primer vídeo de una tanda de tres uno cada uno en tu canal donde esta vez hablamos de la inclusividad en el canal de David te hablaremos de cacao books porque somos muy fans de la editorial y en mi canal hablaremos de abiertamente hetero que es un libro que nos ha encantado a los tres y a partir de ahí pues hablaremos también de cosillas que salen en el libro así que si no os habéis muerto con este vídeo y estáis a un pico y os ha molado pues pasa por los demás que los iremos subiendo de hecho la idea la idea no sé cómo será al final pero la idea yo creo que será que estén espaciados en una semana o así entonces imagino que lo imagino que lo iremos poniendo en las descripciones de esto pero pues no sé yo imagino que este se pondrá primero y luego pues ya iremos ya os informaremos de todo ya os informaremos igual no son tan largos como este ya también os lo aviso porque yo en mi canal pongo un vídeo así y igual lo ve Peter también bueno yo en mi canal pongo un vídeo así y yo creo que de los 800 y pocos que tengo me quedo en 3 también te lo digo pues al neosianismo nos gustan nos gustan los vídeos largos y ya está que además hacen falta y si no lo ve la gente pues que le den por saco o sea ya está hay que decir las cosas hay que pasárselo bien aquí también que esto también es hacer comunidad hablar con más gente y hablar de cosas y traer a la gente y demás y nada que neosianos que sois muy bonitos que os queremos mucho que espero que os haya gustado que espero que le deis amor a estos dos hermosos que yo los quiero un montón y que paséis por sus canales y tal y que seáis sobre todo más allá de lo que leáis o que no leáis que eso ya es secundario que seáis buena gente y yo sé que lo sois porque si no no soy neosianos y que respetéis las realidades de las demás personas y penséis antes de hablar que es muy importante ¿vale? y que os quiero mucho así que muchas gracias David muchas gracias Carlos y las recuerdo yo siempre hazte delante de sangre y de médula Marta me da tiempo soy buena gente y ponernos en tu vida y serán más felices ¡Dios diálogo! Adiós Adiós a ver a ver a ver detenerme vacío ¡Dios diálogo! ¡Dios diálogo! ¡Dios diálogo! ¡Dios diálogo!